A ver, bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Podcast número 10 de Skynet. Ya, por fin, número 10, quién diría. Bueno, estamos aquí hoy en vivo con La Parca Gaming, con Citizen Tech, con Meisel Red. No van a poder hablar todavía, los tengo muteados a propósito. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí de nuevo compartiendo con nosotros. Estamos haciendo esto ya cada dos semanas. Y bueno, se está haciendo algo regular, está teniendo bastante éxito. Estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad. ¿Y qué más pudiéramos pedir? Que compartir un par de horitas con ustedes para conversar de lo que más nos gusta a todos nosotros, que es el mundo de Star Citizen y todas sus ramas, como así decirlos. Vamos a presentar aquí a nuestro panel de hoy, que como dije anteriormente, Citizen Tech, Whistle Red y La Parca. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Saludos a todos, saludos a todo el chat. Es que nos tiene castigados aquí, Neo. Primero voy a comenzar dándole las gracias. Tenemos tres nuevos follows. Uno que es Gudari1566, Chevy85 y 333TurboLento. Vamos a ver qué tan lento será. Muchas gracias por el follow. Palafox88 también nos acaba de dar otro follow. Wow, muchísimas gracias a todos. Wow, otro más. A Ouija también. Muchas gracias, ¿cómo están? Hombre, Ouija, ¿qué tal? Imparable. Recuerden que realmente todos estos follows, que de verdad, no solo, o sea, lo agradecemos todo el staff de Skynet, porque realmente si le dan un follow, le dan un follow a todos nosotros y, en definitiva, gracias de parte de todos. Los follows, muy grandes. Citizen Tech, ¿cómo estás? Cuéntanos, para aquellos que no te conocen, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, muchos quizás me conocen, otros no, nada. Empecé como todos, como ustedes, como muchos de los que nos ven, haciendo algunos directos en Twitch. Luego, como siempre digo, encontré mi lugar en esta vida, que es YouTube, haciendo vídeos ahí de Star Citizen, ayudando un poquito a la gente y, bueno, nada. Padre de cuatro hermosos hijos y padre de muchas naves. Eso está muy bueno. Citizen, cuéntanos, ¿estás haciendo bastantes vídeos en YouTube también últimamente? De verdad que material, material muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sí, últimamente, estas dos semanitas, semanas y media, semana y media, no estuve haciendo porque, sinceramente, estuve bastante, bastante afectado de la garganta, de la voz. Hace bastante frío por estos lares, así que los envidio a ustedes que están por allá con ese sol maravilloso. Pero bueno, ya esta semana vamos a volver al ruedo, así que los espero ahí en YouTube. Citizen Tech, nos buscan. Y bueno, y abajo nuestros chicos españoles que se ven, están muriéndose con el calor. Él dice que el sol está muy, muy rico y que lo envidia, pero ustedes están muriendo allí, ¿no? Parque, avísen. Yo estoy, estamos en la parte de la paella que llamamos el socarrat. Ahora mismo en Barcelona, hoy se acaba, en teoría, esta ola de calor masiva que hemos tenido. Pero bueno, dejando de lado el calor, que es horrible, tengo aquí a mi compañero inseparable, un ventilador gigante, que gracias a él estoy vivo. Y nada, bueno, pues vamos a ir al medollo, ¿no? Ya va, ya va. Antes de nada. Terminar la introducción. Tienes que decir lo del sorteo. Ah, bueno, sí, pero ya va. Parque, cuéntanos, háblanos de ti, que estás haciendo últimamente, que has estado haciendo bastante directos últimamente, ¿no? Estos últimos días también. Sí, nada, pues he estado tres semanas en off. Tres semanas en off a consecuencia del internet. Pero ya más o menos se ha restablecido. Tengo una conexión ya estable después de una larga pelea. Y nada, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, pues, para intentar informar, dar muy buen contenido y, sobre todo, compartir estos maravillosos momentos con estos pedazos de compañeros que tenemos aquí. Bueno, y el Gran Biesel. Cuéntanos de ti, Gran Biesel. Mira, pues ahora mismo jodido. Tengo que admitir que estoy jodido porque hace un tiempo empecé esto de los Red Days, que, por cierto, por ahí está freaking un compañero que me ayuda a hacer estos Red Days. Y ahora mismo, aquellos que estáis en Red Day y para los que no deberíais estar, pero tengo que decir que gracias al bug este tan jodido que tenemos ahora, el bug de que cuando haces una party en el lobby y lanzas, no te sale la party. Tienes que añadirte al servidor que normalmente está lleno, al servidor de tu amigo. Entonces, esto imposibilita jugar. Hacer cualquier cosa. Hacer cualquier cosa. Entonces, ahora mismo estamos con el Red Day un poco a la espera de ver si en la 3.6 se arregla. Ya ves tú qué cosa tan tonta, pero que a la vez perjudica tanto al juego en grupo. Entonces, bueno, ahí estoy con algún directillo. Ahora que estoy de baja, pues iré haciendo habitualmente más. Y por lo demás, a la espera. A la espera de nueva información sobre lo que nos va a venir en la 3.6. Así es, bueno, chicos, hoy vamos a estar hablando de varios temas en específico, cosas bastante claves, otras quizás un poquito más superfluas, un poquito más rápido. Vamos a estar mencionando bastantes cosas. No queremos que el podcast tampoco se alargue 3, 4 horas, porque tampoco es que nos interesa estar escuchando nuestras voces tantas horas, tampoco no es tan interesante así. Pero vamos a tratar de mantenerlo ameno, hablar de cosas bastante importantes, tener un poquito de discusión aquí entre nosotros. Aquí todos tenemos puntos de vista distintos sobre muchos temas. Solemos debatirlo a veces entre nosotros, quizás a veces también antes del directo como tal. Así que no hay nada como tal preparado, así ensayado. Tenemos nuestros temas, cada uno se prepara y debatimos y hablamos acá sobre las noticias, lo último, lo más reciente. Y bueno, vamos a comenzar, chicos. Lo más importante, vamos a hablar con algo muy positivo. CitizenCon, señores. ¿Quién va a la CitizenCon? Presente. Los envidio. Tú, Parca, estás en proceso de conseguir una entrada, ¿no? Estoy en proceso, estoy en proceso, pero ya veremos. A ver si logramos. Estoy en proceso. Bueno, para el que no lo sepa, ahora mismo, para conseguir una entrada para la CitizenCon, necesitas un giga de conexión para pillarla. Porque estuve en llamada con Narineo y unos amigos para cuando salieron la primera oleada de las entradas. Y mira, os tengo que contar, no sé si fue Polakus, que tú cuando coges las entradas o compras una nave, si para confirmar la compra, abajo del todo tienes que poner a pinchar la casilla de estoy de acuerdo. Y luego le das a continuar y se te hace la compra. Bien, pues no sé si fue Polakus que por no pinchar la casilla de estoy de acuerdo y luego le das a continuar, se te actualiza la página y te dice el mensajito de tienes que pinchar, estoy de acuerdo. Pues por esa pequeña actualización se quedó sin entradas. Fíjate. Para que os hagáis una idea de lo poco que duraron, tanto la primera como la segunda oleada. Los que tengan fibra tienen más opciones que los que vayan con el ADSL. Yo tuve una suerte, no sé, yo normalmente tengo muy mala suerte para todo este tipo de cosas. Cuando quiero buscar una entrada para un concierto o algo, trato de buscar entradas. Nunca, nunca, nunca gano nada. Bueno, no es que gané nada, ¿no? Como tal, pero ya el hecho de poder hacer la compra ya fue como que algo bíblico, pues prácticamente. Realmente, creo que la primera venta, no sé, y logramos conseguirlo con la primera venta y fue literalmente, creo que duró un segundo las 125 entradas. Creo que no duró más de un segundo. Y en la segunda pasó lo mismo. Guau, imagínate. De verdad que sí. A ver, dice Auras Peipunitor, yo formo parte de los ofendidos con el precio de las entradas. Sí, bueno, están en 125 dólares, que era lo que costaba las entradas, creo que VIP el año pasado o el año antepasado. Una cularreta. Sí, entonces como que quitaron todas las entradas VIP y las entradas básicas, eso es lo que cuestan. Y sí, bueno, como que yo espero que, es que quizás también como el hecho de que lo hacen en Reino Unido, en Reino Unido las cosas son quizás más costosas, quizás el alquiler es más costoso, algo por ahí debe ser. Y obviamente algo de pastica tienen que sacar de todo el follón, así que bueno, quién sabe, quién sabe. Pero sí, bueno, por lo menos por estos momentos, Beasel Red y yo estaremos yendo. La comunidad como tal va a hacer presencia masiva. Sabemos que los chicos de Absolute Zero van como 14 o 15. Sí, sí, seguro. Van en manada. Algunos de Space Cowboys también estoy viendo por el Discord, que ahora hablarás del Discord este que has creado. Sí, sí, por supuesto. Creo que sí, van como también como otros 4 o 5 quizás de Space Cowboys. Gente suelta, que yo conozco también que va por ahí. Van los chicos del hangar, Marshall y Anubis van para allá, así que esto va a estar muy bueno. De Cire van también como 5 personas. Por ahora que yo sepa, pero ya hay muchos independientes también que van por ahí y quién sabe todavía los que faltan. O sea, que va a haber invasión, invasión de habla hispana de la comunidad. Estamos hablando que solo de la gente que ha tenido opción en la entrada. Recordad que estas primeras oleadas solo han sido opcionales de compra para los suscriptores y para los concierges y los suscriptores. Ah, los suscriptores lo he dicho bien, sí. Así que falta mucha gente. Sí, creo que faltan dos oleadas más, ¿no? Supuestamente. Comprarme una taza de Drake, dice Palafox. Bueno, yo estoy muy curioso con el merchandise que pueden vender. A mí me gustan mucho los pines y espero que vendan pines. Sé que cuando hay, creo que eventos oficiales como tal, creo que me dijeron que suelen entregar pines y ese tipo de cosas y voy a comprar hasta los condones de Star Citizen, te digo. Aunque no los use, pero los voy a comprar seguro. Ojo, no compres Drake, compra Origin. Sí, sí, sí. Porque la gente te va a saber. La Drake viene con buen equipo. No te la juegues. 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 Pero en verdad, en verdad, muy contento. De verdad que bastante gente de habla hispana van a poder atender. El plan más o menos va a ser que el 22 y 24 va a haber Bar Citizens. Normalmente estos son oficiales. Bar Citizens oficiales que sí allí va a anunciar en algún momento. Ellos mismos van a decir en qué bar va a ser y ese tipo de cosas. Pero estoy tratando y voy a decirlo aquí a Voz Populis, aquí abiertamente. El 23 después de la CitizenCon me gustaría hacer una especie de quedada con toda la gente de habla hispana. Ya se lo mencioné justamente a Nubis del Hangar. Creo que le gustó la idea también. Y creo que si todos pudiéramos hacer algo así y juntarnos todos los de habla hispana exclusivamente sería genial. Y aparte también compartir con la gente internacional también durante el evento y antes y después en los Bar Citizens que vayan a hacer. Creo que sería bastante divertido. A ver qué va a ocurrir de allá. Va a estar muy divertido tanto las dos quedadas que has visto por el lado de los Bar Citizens oficiales. Que yo como consumidor de Twitch que veo estos streamers que son más grandes de habla francesa o habla inglesa que van a estar ahí. Me va a hacer mucha gracia estar con ellos, estar con la gente de Cloud Imperium Games. Pero sobre todo me va a hacer mucha más gracia la segunda quedada que estás proponiendo. Que es la de después de la CitizenCon una quedada en un lugar específico con toda la gente que haya venido de habla hispana. O que nos entendamos entre nosotros más allá de la comunidad más internacional. Porque yo que estuve en el Bar Citizen que se hizo aquí en Barcelona para la CitizenCon del año pasado. No os imagináis lo divertido que es y emocionante poder hablar y ponerle cara a aquella persona con la que has estado jugando. Y hablando tantas horas a través del Discord. Es increíble, os lo digo. Así es, la verdad que esto va a ser ya otro nivel, creo yo. Otra cosa en cuanto a la CitizenCon y que ha sido una, creo que tremenda iniciativa. Déjenme ver si consigo aquí la imagen. Dame un segundito, señores. Aquí tengo una imagen para que vayan a anotar aquí rápido. A ver, ¿dónde coño está? Bueno, mientras la buscas, ves buscándola. Poner en el chat más uno si os gusta harineo con barba. Más que sin barba. Más uno en el chat, venga. Se me ve aquí las tres barbillas. Bueno chicos, básicamente tomamos la iniciativa de crear un Discord, que va a ser obviamente temporal. Sé que hay mucha gente que no le gustan los Discords extras, porque ya estamos todos llenos de servidores por todos lados. Es un Discord básicamente para ayudar a todo el mundo que quiera con información sobre traslado, hoteles, o cualquier duda en cuanto a lo que es el traslado, la logística de la CitizenCon o el evento como tal. Vamos a pasarlo ahí en pantalla. Creo que, a ver si Mr. Forger nos puede echar una mano. Ah, mira, ya lo he puesto. Ah, ya lo he puesto. Ese es el link como tal. Así que échenle un vistazo. Si van a ir a la CitizenCon, entren a esa Discord. Ahí hay gente de todas partes. Hay streamer, está AlborGamer, está Detox, está SpaceGamer, qué sé yo, está Narayan, un poco de gente. Sí, hay un montón, sí. Los más activos sobre todo. Están los de Zik ya metidos también, ya saben de ese Discord. Así que es para... Y tiene un canal específico en español que... Eso es lo que iba a decir, sí. Sí, para que la gente que, bueno, que obviamente no se sienta tan cómoda con el inglés, pero ahí vamos a dar también toda la información. Cuando estén los barcitos ya más o menos anunciados y ese tipo de cosas, vamos a estar todos por allí y va a ser como un medio de contacto. Hubo sugerencias de crear Telegram y otros grupos y otras cosas, pero es que ya el Discord es lo que la gente en verdad suele usar y hay mucha gente que no tiene el Telegram, hay gente que no tiene WhatsApp y ya... Es dividir mucho las cosas. Demasiado. Así que, bueno, eso por ese lado. Así que, bueno, esperemos. Hay mucho hype por este evento. Es un evento que va a tener una temática de exploración, básicamente. Va a estar patrocinada por Anvil, justamente. Y ya eso nos da a hablar de muchas cosas. Pensamos que va a haber algo sobre la Carrack, o al menos eso es lo que todos quisiéramos que hubiese en el evento. Quizás, quién sabe, que anuncien alguna fecha, alguna cosa importante sobre Escuadrón 42. Quién sabe. La beta sigue planificada para el segundo trimestre del 2020, que yo no me lo creo jamás en la puta vida. Pero, bueno, todavía no lo han cambiado, así que quién sabe. No vaya a ser que no lo vea. Si no lo vea de notario, no me lo creo. Mira, es que una de las cosas que comentaba Parca antes del directo es que cómo van a sacar, aunque sea la beta, si todavía el sistema de vuelo no está terminado. Algo tan importante como eso. Tal cual. Es los misterios de la vida, como decimos. No solo que no está terminado, sino que el sistema de vuelo, como lo tenemos nosotros, es algo que es básicamente una iteración, ¿no? Una primera iteración como tal. Y esto van a seguir desarrollándolo y agregándole más cosas y más cosas y más cosas. Y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo va a terminar eso? ¿Hasta cuánto va a seguir eso? Y eso creo que también va a traer retrasos al Escuadrón 42 y a todo. ¿Qué opinan ustedes? Total. Estamos... Habla, habla. No, no. Saben que tengo un pensamiento muy particular respecto a Escuadrón 42. Yo pienso que Escuadrón 42 le hace mucho mal a Star Citizen, a lo que hablamos del universo, al PU, como quieran llamarlo. Y creo que debería ser inverso el proceso y el desarrollo que lleva SIG. Eso es, o sea, darle más importancia al PU que a Escuadrón 42. De hecho, hace varios podcasts atrás, habíamos realizado una encuesta en Twitter y en Facebook y casi por un 72 o 73% sobre un total de 400 votos, algo así era, la gente había decidido o votado porque SIG debía darle más importancia al universo que a Escuadrón 42. Eso, por un lado. Una cosita que se me pasó, Ari, la 3-8 cae más o menos para la fecha de la CitizenCon, ¿sí? Sí. Si no me equivoco. Creo que entra después, ¿no? El año pasado fue después de la CitizenCon. Sí, pero hay que tener un... ¿Qué fecha es bien la CitizenCon en octubre? 23 de noviembre es la CitizenCon. Octubre, noviembre. Bueno, cae ahí, cae en la 3-8. Yo creo que... Por ahí vos dijiste que iban a hablar un poquito acerca de la Carrack o iban a mostrar algo de la Carrack. Yo creo que ahí la Carrack ya va a estar hecha y la vamos a tener en venta en la web y Don Cris va a estar fumando sus sabanitos. Opinio lo mismo. Están viendo muchas Carrack. La gran sorpresa. ¿Tú crees que es la gran sorpresa? ¿Ustedes creen que la van a sacar para...? Pero la venta aniversario normalmente cae en noviembre, ¿no? También. En noviembre, claro. Claro. Pero bueno, la estrella de ese mercado va a ser la Carrack. Eso queda claro. La exploración, sí. Y la Hulce y la Prowler. Tampoco nos olvidemos de esas naves. La Carrack está claro que es la nave de los usuarios de Star Citizen, de los que consumimos Star Citizen, ¿no? Esa nave, la mejor nave de exploración. Pero también sale la Prowler, que habrá que tenerla muy en cuenta. Y luego la primera Hul. La primera Hul. Yo creo que es más importante la primera Hul, esa interacción de las movilidades de la carga que la Carrack, que va a ser otra nave más que no va a tener aún funcionalidad dentro del juego, ¿no? Claro, igual que la Hul. Sacarán la Hul, pero el sistema de carga de la Hul, de acople y desacople de carga, ten seguro que sacarán la nave, pero como muchas naves que la sacan, pero no tienen la mecánica. Yo espero que la mecánica salga antes, pero tengo muchas dudas al respecto, de verdad. Todo lo que sea mecánica de juego, este año, como dijo bien es lo que en los podcasts anteriores, que va. Nada. Es un buen habano. Generalmente lo que vemos en la Citizen.com lo tenemos al año siguiente. Esto viene pasando al menos en los últimos dos años. Si este año nos van a mostrar cosas de exploración, quiere decir que ya tienen algo armado para tenerlo a mediados o el segundo semestre del 2020. El problema es el retraso que va a tener eso si para el primer semestre o mediados del 2020 ellos tienen la presión de sacar Escuadrón 42. La presión no de parte nuestra, porque la comunidad no ejerce ninguna presión y eso ya está demostrado y es un error, sino la presión de los últimos inversores, el último grupo inversor, que es el que más presión está ejerciendo sobre sí. Sí, aquí dicen, Palafox dice, y de la Corsair nadie habla. El problema de la Corsair es que es una nave que la venta conceptual fue muy reciente. Fue muy reciente. Fíjate que todavía estamos hablando de la Carrack, que es una venta conceptual que fue hace años, la Slus, la Hull, todavía creo que son más viejas inclusive que la Carrack, y apenas... La Endeavor, la Crucible, quedan muchas naves que tienen que salir antes que la Corsair. Quizá salga pronto porque no... Yo creo que la Corsair saldrá antes que otras naves, básicamente porque es de Drake y los diseños van a ser muy parecidos a otras naves, como por ejemplo la Caterpillar, esos interiores. Quizás salga para el año que viene o si no al siguiente, o si no, yo ya no lo sé. Sí, pero me gustaría añadir respecto a eso de cuánto más es antigua una nave para que salga antes que otras. Decirme, ¿cuánto pasó desde que conocimos el concepto, el Greybox, hasta que salió de la Valkyria? No, la Valkyria fue un... Insancáneo. Fue insancáneo. Fue insancáneo. Igual que la Arrow, ¿eh? Por eso digo que no tiene que ver, yo pienso, el hecho de que es más vieja la Hull, por eso tiene que salir antes de... Coño, mira a la Valkyria, se lo tenían calladísimo y nos dieron un zas en toda la boca que yo me dejé 300 y pico de euros al momento. Sí, el... Está bueno, pero ellos aclararon hace poquito que el desarrollo y lo que hoy en día les permite... Creo que fue Chris Robert, ¿no? Hace una semana atrás. El nivel de desarrollo, las técnicas que tienen hoy, les permite cada vez más estar cerca de hacer una nave y sacarla fly ready. Mira, mira, Citizen, lee el comentario de Manic, que te va a encantar. Manic, con tal de que tengamos... Manic, no lo termino de leer porque me vas a hacer levantar temperaturas. Lo que tengamos al bartender preparando. Lo demás puedes esperar, me encanta. Miren, ayer estaba mirando un directo de Arieneo que se los recomiendo, véanlo, ahí entran a su canal, Arieneo, en la parte de vídeos y lo ven. Que fue de ayer, ante ayer, Arié, me corregís cualquier cosa. Y Arié dijo algo que es genial y es fundamental y la comunidad Star Citizen tiene que hacerse de esas palabras. Naves, hay de sobra, basta de naves, faltan mecánicas. Lo dijo él y lo comparto 100%. Esto lo digo por el comentario que pusieron ahí acerca de la Corsair. Ya está, ya está. Las naves pueden demorar un poco más, un poco menos. Lo que precisamos son mecánicas. Yo creo que ellos hicieron un giro de 180 grados cuando empezaron a tomarse en serio el tema del Escuadrón 42 porque yo creo que en un principio ellos no se habían tomado muy en serio ese proyecto y una vez que lo empezaron a hacer y empezaron a sacar las naves que son de Escuadrón 42 empezaron a alborotar todo el avispero y se jodió todo, se jodió la patineta como decimos en Venezuela. Empezaron con la Reclaimer, una nave muy bonita, muy grande, todo, que nos sirve para un coño y de ahí pues empezaron a sacar naves y cosas que van para el Escuadrón 42 y que a nadie le interesan. Básicamente. Básicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que creas aquel problema cuando tienes un backlog de naves que la gente está esperando de hace años y entonces, claro, por eso es que la gente critica y dice coño, pero es que no es justo o quiero mis naves que yo compré hace 30 años atrás y hay gente que nos puede tener. Los que más contentos pueden estar eres tú, Neo, que te gusta la minería y tienes una Prospector porque es la única. Es la única. Es la única. Y de momento dices, bueno, me gusta esto, me voy a dedicar a la minería, de puta, le voy practicando. Es la única que tenemos y que está muy bien, que a mí no me gusta la minería pero reconozco que vengo de otros juegos de estar farmeando y la mecánica que han puesto pues es diferente, me gusta. Así es, justamente. Bueno. Claro, pero miren el comentario de Zorro Rojo que no digo que no tenga razón, tiene razón. Él dice que hace falta en mecánicas, es verdad, pero también hace falta lo del server machine para que simplemente esas mecánicas como lo del chatarreo y el tema de la persistencia y todo. Y los DS. El problema es que si para ingresar una mecánica, sea la del refueling, sea la del chatarreo, sea la que quieran, tenemos que esperar el tema del server machine que dijeron y ya lo recontraaclararon que por lo menos hasta el 2021 nada. Entonces que hasta el 2021 no vamos a tener una mecánica, a mí, desde mi punto de vista me parece vergonzoso. Es muy probable, es muy probable. Voy a abrir una beda con lo que acabas de decir, aún abro una beda, ¿no? Mecánica que salgan, mecánica que luego se tendrán que hacer las rewards de las naves que afectan a esa mecánica. O sea, esto es un bucle, es un bucle. Y te digo... Bienvenidos a los nuevos, guay, gracias por el follower, es muy guay, es crowny, doctor Lirio, bienvenidos. Yo creo que una de las naves más afectadas van a ser las naves de carga que tengan que acoplarse a estaciones y ese tipo de cosas. Las naves de carga como la Hull yo las veo sumamente afectadas. No solamente porque son naves de por sí complicadas, ¿ok? Por todo el sistema que conlleva de carga, el sistema de acoplamiento, las estaciones que todavía apenas están empezando a implementar estaciones quizás vamos a ver más o menos decentes a partir de las 3.6. O sea, yo las veo sumamente afectadas. Las militares probablemente son las que estén más beneficiadas entre todo esto porque quizás son las que menos dependen de muchas cosas, ¿ok? Y ya hay bastantes naves militares, el combate existe aunque está malo pero existe como tal y vamos a ver salvamento, yo la veo que va a estar sumamente afectado por todas las cuestiones de los ítems, del luteo, el spawneo, todas las cosas que conllevan el salvamento como tal. No sé, de verdad, veo el panorama cercano muy, muy negro, pero bueno, hay que ver. Vamos a estar haciendo... Sí. Coincido una cosita más antes de pasar a otro tema, Arié. Coincido con vos en esto que decís del panorama negro o grisáceo, llamémoslo para no ser tan negativo. Les recomiendo que pasen por el disco Discord de Skynet. Ayer pegué un artículo donde hablan del tema de las entidades, los servidores, el server machine y que hasta ellos en lo que describen y hablan, Chris Robert, Aaron Roberts y demás, se muestran como dubitativos porque es muy difícil lo que quieren hacer, pero muy, muy difícil. Y en la entrevista que le hacen en el día de anteayer, el viernes, a Todd Papi, en muchas respuestas que él da, yo desde mi punto de vista lo noto como respondiendo de manera dudosa. A ver, cuando digo dudosa es de, bueno, esto lo vamos a hacer así, ya lo estamos encarando, vamos bien, no. Es como que él especula, especula y habla como en una nube y bueno, en un imaginativo, digamos, ¿no? Nada firme y eso me preocupa. El discurso sigue siendo y es verdad lo que tú dices y se notó bastante en este, que a mí a nivel informativo me pareció muy bueno el Star Citizen Live, a mí me encanta cuando ponen a Todd Papi a hablar, la verdad, porque el tío responde, pero si te fijas lo que tú dices es muy cierto, el tono es, era hablar muy a futuro, 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 todo a futuro y aunque ellos, o sea, obviamente se ve que es un hombre que él sí da respuestas de sí, no, pero la mayoría de las respuestas eran como tú dices muy dubitativas, muy como que tenemos la idea de lo que queremos hacer más no tenemos nada hecho. Tal cual. Ok, entonces como que aquí estoy adivinando quizás, pero creo que es más o menos eso es lo que me dio a entender la verdad. Chicos, paréntesis rapidito, vamos, esto no lo habíamos anunciado la verdad, pero lo tenemos y por qué no, ok, para aquellos que no conocen Game Glass, esto no es ninguna promoción, disculpen, ok, Game Glass es un sistema que está ahorita desarrollándose por un grupo bastante involucrado con la comunidad, sobre todo por el Twitter, están sumamente metidos, están desarrollando una aplicación que es para tabletas, teléfonos móviles, ese tipo de cosas para manejar Star Citizen, tienen opciones desde combate, desde vuelo, desde vehículos terrestres, cosas del aspecto social, cámara, etcétera, es sumamente completo, chat, tiene muchas cosas, vas a tener hasta minería, exploración, vas a tener de todo, obviamente, hay unas partes que son pagas, pero todo lo básico de la aplicación que es sumamente útil, está completamente gratuito, tienen que chequearlo, sale el 24 de julio, pero aquí por Scania tenemos tres códigos betas que vamos a ir sorteando durante el podcast de hoy, ok, cuando les digamos van a poner un código ahí en el chat y van a poder participar para ganarse acceso a la beta de Game Glass, tienen que probarlo, está sumamente bueno, visualmente súper divertido, incluso si manejas con joysticks o si manejas con mouse y ratón, con mouse y teclado, está sumamente bueno, sumamente recomendable y van a poder probar la beta por todo el mes que viene hasta el 24 de julio que salga, así que chicos, tenemos tres codiguitos ahí que vamos a estar sorteando, vamos a empezar a hablar un poquito más del meollo del asunto y entre tanda y tanda vamos a hacer eso. Es lo que, pero, ¿qué es Game Glass? Claro, porque tú estoy viendo que estás poniendo el vídeo, estas imágenes que veis ahí, no sé si lo podrás enfocar con alguna cámara Neo, realmente es una lanzadera que te pones en una tablet o en un móvil, te la pones al lado del ratón o por tu escritorio y esas imágenes son las que tienes en tu tableta, entonces digamos que los, el HUD, los paneles que tienes de la nave con todas las mecánicas de la nave en sí y muchas, muchas más, tú simplemente las tienes a distancia de tocar en una pantalla táctil y va de eso Game Glass. Yo lo probé en una tablet y cero delay y la verdad que, a ver si me toca, tío. Bueno, yo normalmente yo uso esto, yo lo uso esto todo el tiempo, de hecho lo uso con dos tabletas, pongo normalmente todas las opciones de vuelos generales en una y en otras pongo toda la parte que es para manejar los escudos y la energía que es como un gráfico y tú lo mueves con el dedo el gráfico donde quieras las cosas, está bomba, bomba, muy bueno y lo vamos a poder probar con estos tres codiguitos que vamos a estar repartiendo hoy así que bueno. ¿Cuándo los quieres sortear? Bueno, los tres de golpe, uno, 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 uno lo vamos haciendo así, es más, vamos a empezar con uno de una, ¿por qué no? Dale, vamos preparando unas cositas, entonces voy a activar el sorteo, van a tener que meter el código exclamación beta cuando yo les diga, ¿ok? Y una vez que le den exclamación beta van a participar y vamos a participar con el primer código ahorita, después me mandan un mensaje por privado tanto por Discord o aquí por el Twitch y yo les mando el código con las instrucciones de cómo registrarse. Entonces, aquí comienza el primero, exclamación beta, esto dura dos minutos y vamos a ver, sale un ganador de esto, vamos a esperar ahí, ahí empieza a inventarlo, dale, buenísimo. Dos minutitos, seguimos con el hilo de los temas que tenemos para hablar, ¿no? Que yo ya no sé ni por dónde vamos, ni cuál toca. Tranquilo, vamos, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a hablar primero, muchas gracias por el follow, Sephirox, Azucel, Dr. Lirio, Superyote, muchísimas gracias por seguirnos acá, de verdad, se agradece muchísimo el apoyo. Eso, buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de la 3.6. La 3.6 obviamente ha sufrido bastantes retrasos, mucha gente está muy descontenta con el parche y con toda la razón del mundo, sobre todo retrasos con el sistema de alquiler de naves, con la 890 Jump que está todo el mundo como vuelto loco por esa nave que me parece fabulosa. También la Banu Defender fue movida completamente a la 3.7, cosa que es una lástima la verdad. Quedan 60 segundos y bueno, pero la 3.6 todavía viene con cosas bastante positivas, muchas mejoras, muchas cositas. Una de ellas básicamente son los nuevos tipos de estaciones que se ven muy buenas chicos, ¿qué opinan de las estaciones que están desarrollando que han visto por los videos últimamente? Están muteando, Citizen. Están muteados, sí. Ahora sí, ahora sí. Decía que particularmente me gustaron mucho, hace a Star Citizen algo mucho más sci-fi, lo otro era mucho más videojuegos, por llamarlo así, ¿no? Mucho, esto lo hace mucho más sci-fi, mucho más serie del espacio, eso que todos tenemos en nuestra cabeza del futuro y algo que hablaron el viernes fue que cada estación tendrá su particularidad, cada una tendrá un interior diferente a la otra, cada una tendrá su zona habitacional para los empleados que trabajen en la estación, cada una tendrá su zona social para aquellos que visiten las estaciones, cada una tendrá la zona para comprar y vender productos, su área de descanso, o sea que van a ser realmente gigantes. Y que se ven, y que se ven, tienen, yo las veo como un poquito, un poquito, sí, no solamente más jugosas, sino que se ven como basadas también ahí un poquito en, no sé, yo las veo como muy Star Trek, un poquito Star Wars la verdad también, bueno más Star Wars creo yo que otra cosa y estéticamente se ven bastante, bastante interesantes, a mí, verdad, estoy muy, muy, muy interesado por empezar a explorar esas zonas y ojalá las hagan, que sean bastante interactivas, bastante explorables y que tengan, y que empiecen a en verdad tener, a cumplir una función como tal, que no solamente poblar, ¿no? el espacio como tal, sino que empiecen a tener funciones como tal, que puedas tener más habitaciones, cuestiones habitacionales, kioscos, venta, compra, quién sabe, si alguna cosita de mercado negro, que es otra de las cosas que viene con la 3.6, eso es lo que yo espero y aspiro de, de, de estas estaciones, la verdad que sí. Felicidades a Upper Blue Sky, ganaste el código, me mandas un privado por Twitch y te paso el código con las instrucciones y vas a poder probar por el próximo mes. Felicidades. En un rato después hacemos el segundo y después el tercero también de estos códigos, ¿ok? Así que felicidades. No sé, ¿Qué te parece? Sí. A ver, que está muy callado, que si lo veis en directos, si está a cuatro horas de directo, está a cuatro horas y media hablando, sí. A ver, las estaciones, las estaciones, las estaciones, lo que espero, realmente es bastante interesante, cierto, cierto que tenemos ya variedad de estaciones, son estaciones muy grandes, espero que también conserven las antiguas estaciones de los Reses Top, pero esa gran magnitud que tiene, a ver si no nos... Dime. Para tu felicidad van a conservar las dos, van a estar las nuevas y las antiguas. Y las antiguas. El tema de las estaciones estas tan grandes, pues quizás, espero que no haga de un objeto tan grande dentro del universo un problema de craseos, de bus, de lag, ¿no? Que no genere todo eso, esperemos. Porque ya sabemos que cualquier cosa que sacan nueva, últimamente, pues no llega a estar del todo bien refinado, ¿no? Pero bueno, en fin, es una muy buena aportación por parte de CI, es verdad, tenemos las estaciones con diferentes diseños y ya pues, a ver, también es lo que exigimos un poco, es que vuelvan también las estaciones de reparación, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Esto que teníamos para reparar. Los cryastros. Los cryastros. Que vuelvan los cryastros, que implementen la refinería, que implementen, aunque sea visual, pero que lo implementen ya, que vean cómo van a ir ubicadas, en qué parte orbital van a ir situadas y también, pues, como último repunte sobre las estaciones nuevas, estas que han implementado, pues, esa diversidad de artículos, ¿no? De armas que vayamos a comprar y espero que también repartan un poquito lo que vamos encontrando en las estaciones principales, como por ejemplo los componentes, el DeepPod, ¿no? Que encontremos ya tiendas de estas. Básicamente, como iniciativa, bien. Ahora falta un poco el desarrollo y la funcionalidad. Tu preocupación es bastante válida y sobre todo por el hecho de que ya han dado bastante claro, sobre todo en, mejor en British & Con lo mencionaron y creo que ya lo han mencionado también recientemente en otros programas que básicamente yo no entiendo ni siquiera cómo van a implementar Microtech, ¿ok? Sin el OCS, por lo menos, más desarrollado, más evolucionado, ellos literalmente tienen los servidores hasta el culo, no les cabe nada, ¿ok? Así, lo han dicho muy claro que no les entra absolutamente más nada por ningún hueco, ¿ok? Entonces, van a seguir metiendo más contenedores de objetos, más estaciones, más cosas y es verdad, los servidores y la optimización y el performance del juego se va a ver afectado, se tiene que ver afectado, que son entidades bastante grandes, ¿no? Según tengo entendido. Claro. Pero bueno. Ya lo vimos en las imágenes que son, bueno, es que estas van a ser una de decenas y decenas que van a meter en un futuro. Así es. Otra de las cositas bastante interesantes es la del mercado negro, viene en la 3.6 también. Mercado negro. El mercado, sí, o mercado gris, quizás, ¿no? O negro. No, es negro porque estamos hablando de cuestiones ilegales, ¿no? Sí. Es transportar o comerciar con productos ilegales a ojos de la UE. Esto obviamente viene enlazado. Que va muy relacionado con el siguiente tema que hablaremos sobre el sistema de leyes que estuvieron hablando en el último live. Sí, el sistema de leyes es quizás, vamos a decirlo, que una de las estrellas de lo que viene en la 3.6 como tal porque quizás es lo único que se medio asemeja a una mecánica de juego, ¿ok? Porque es lo primero que quizás va a ser como que la apertura a todo el tema quizás de la piratería y este tipo de cosas e inclusive el hackeo porque van a haber elementos de hackeo también ya involucrados en la 3.6 que lo vamos a estar mencionando también. Es lo único que para mí se asemeja a una mecánica de juego en este parche a pesar de no ser una mecánica de juego como tal como es salvamento o la exploración la ciencia o qué sé yo cualquier mierda la prostitución cualquier cosa de esas no esto es lo único que medio asemeja obviamente Todd Papi tuvo el insight de Star Citizen Live el viernes donde se habló extensamente sobre esto y bueno vamos a mencionarlo un poquito más o menos de esto Citizen Tech cuéntanos un poquito de qué se va a basar esto más o menos bueno él lo que a mí me llama la atención saben que yo siempre busco el lado malo de las cosas no por ser negativo sino para buscar una perfección y para que ellos no se escuden él dice en una parte que las faltas van a poder ser graves las faltas van a poder ser leves esto hará que o se ponga un precio por tu cabeza o que te busque la policía que te busquen cazar recompensas ahora bien en el en el punto de que las fuerzas de seguridad la policía como las quieran llamar te tengan que ir a buscar hablando y volviendo al sistema de vuelo digo no no tiene ningún sentido que te vaya a buscar la seguridad cuando las naves están totalmente bugueadas lo que hará que cualquier cualquiera persona ahí en el universo rompa las leyes rompa las normas y le importe un pomo total lo va a venir a buscar cualquier nave de la UE vieron como se mueven las naves cuando vienen que vienen parecen borrachos los pilotos no sé si les prestaba atención entonces entonces digo primero para poner el sistema de leyes hay que mejorar el sistema de vuelo o sea la inteligencia artificial digo eso hay una una escala de cosas que ellos quizás esté todo en la mente de Todd Papi como mostró ayer pero no se dan cuenta de ciertas cosas o no quieren darse cuenta el sistema de faltas en sí me parece excepcional me parece que hacía falta totalmente porque dentro del verso cada uno hacía lo que quería como si estuviera en el patio de la casa a nadie le importaba nada y es algo que se necesitaba aclararon también que como toda primera interacción va a ser muy básica aunque sí importante pero básica y que a futuro bueno se van a ir agregando varias normas más a cumplir mira sí contestar a Dr. Lirio ese es un tema que vamos a hablar que tenemos puesto en la lista de temas para hablar así que eso no te respondo porque lo vamos a hablar ahora sí es una de las preguntas que nos estábamos haciendo creo que todo el mundo de verdad el sistema de leyes ahorita o como 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 fue que le dijiste tú de ESLOC el sistema de no no esto es el sistema de leyes como tal es la primera iteración de las leyes como tal hay 19 leyes que tienen ellos desarrolladas para esta primera iteración 19 faltas que puede cometer una persona 19 tipos de faltas que puede cometer una persona ahorita las penalidades van a ser dependiendo de la severidad obviamente de la infracción ok desde tu muerte ok que venga alguien y te asesine sea por un cazarrecompensas por una autoridad o lo que sea hasta una penalidad monetaria pues una multa como tal que me imagino que serán las más comunes otra de las cosas que mencionan es que estas estas penalidades estas multas las vas a poder pagar en unos kioscos estos kioscos van a estar en distintas zonas me imagino que estarán adyacentes al lugar donde hiciste la infracción ok no es que si cometiste en Hurston la infracción vas a poderte irte a portalizar a pagarla no vas a tener que ir a Hurston de alguna manera el problema es que eso te conlleva un peligro porque entonces tienes que la jurisdicción viene con todo el tema de la jurisdicción también no sé cómo van a desarrollar esto porque hay cosas que a veces suenan un poquito contradictorias si yo maté a alguien en Hurston ok y me están persiguiendo un enjambre de avispas ok aunque no sean nada eficientes en estos momentos cómo voy a lograr yo pagar esa multa en esa misma zona o una zona adyacente me van a estar persiguiendo hasta por todos lados debería ser posible que tú pudieras ir a una estación policial o una estación de seguridad que sea un poquito más neutral para tú poder ir para allá y pagar tu multa creo yo que eso sería algo bueno desde mi punto de vista es que quizás estoy viendo los 19 tipos de multas ahora mismo no me acuerdo pero quizás respondiendo a tu duda está la multa en la que pagas o está la multa en la que directamente te tienen que asesinar y tú mezclas las dos cosas y claro obviamente no tiene sentido cómo voy a pagar si a la que vaya ahí me van a reventar entonces quizás separar un poco la de directamente quien en tu cabeza o tendrás que pagar no sé es otra de las cosas que no sabemos muy bien cómo lo van a hacer igual que el tema de brújulas o el tema de cómo orientarse dentro en un momento también hablaron de que si no tenían dinero para pagar esas multas en un futuro porque todo a futuro irían preso eso también se aclaró sí también es una penalidad que vas a prisión o endeudarte con la UE estar en menos no negativo estar en negativo bueno a mí eso me parecería muy interesante porque eso añade todo un espectro gigantesco a la economía del juego sí ponte a ver que tengas deudas ya eso es una mecánica muy importante ¿no? a ver bueno vamos a responder un poquito doctor Lirio él dice vuestra opinión de que una brújula o un sistema de coordenadas no sea importante y por tanto no tenga prioridad en el desarrollo a mí me dio la sensación que estaba tirando balones fuera porque no saben cómo lo van a hacer exacto absolutamente yo sé que tengo que añadir que yo vengo de otros juegos también que tienen esta brújula la franja que tenemos arriba la más común que es el sistema de brújula que te dice una serie de coordenadas que tú puedes transmitir a tus amigos y venimos de estos juegos que estamos acostumbrados a tenerlo así obviamente en el 2900 y pico en el que supuestamente estaremos tenemos que tener algún sistema para encontrarnos los unos a los otros decirte estoy en el 249 grado 3 lo que sea cualquier cosa que tú puedas transmitir para que tu compañero te busque instantáneamente sin necesidad quizás de estar en party vale es algo que estuvieron hablando pero que no y es verdad como lo hacen para salirse del estándar que tenemos ahora que por cierto un gran saludo al gran commander Mick que lo tenemos por aquí en el chat Mick que es del staff de Skynet y de verdad se te echa muy en falta tu sabiduría tus comentarios y tu buen hacer en definitiva aportas mucho a una conversación a un podcast igual que todos pero yo es que hace tanto que no así es verdad entonces entonces que opinan yo quiero decir que eso básicamente quiero decir eso que estamos acostumbrados de una cosa y no sé si quizás se quieren salir de ahí o como lo hacen o lo replican pero se necesita lo que dice lo que dice papi es que lo que dice papi me suena papi papi me hace reír lo que dice el que hay algunos juegos que para hacer el sistema de brújula o de coordenadas utiliza el eje X el eje Y y el eje Z hay otros que utilizan solamente el eje X y el eje Y pero en Star Citizen se debería usar el X el Y el Z más la rotación las órbitas y tal cual dijo Aria me sonó como que no saben o sea no saben cómo implementarlo no saben tampoco de lo que están hablando y para la gente que nos mira se lo dije acá a los compañeros de Skynet habría entonces que golpear la puerta a la gente de Elite Dangerous a la gente de North My and Sky y decirle bueno señores cómo lo hicieron ustedes pásenos la receta pero ves aquí hace falta Commander Mick para responder a esta pregunta absolutamente un apunte que ha hecho en el chat coño es que tiene razón cómo funciona la brújula mediante el campo magnético que produce el planeta en el que estás y dice Mick en el chat que no todos los planetas son unas funcionan tienen el mismo grado de campo magnético que es como funciona la brújula no funciona de igual manera el nuestro que en el de Marte entonces si Elite lo tiene cómo coño lo ha hecho sí es un sistema que tienen que estandarizarlo y estandarizarlo si van a llevarlo a ese nivel obviamente trae respuestas como la que papi dio pues papacito dio y papacito básicamente lo que dice es que bueno no sé más o menos quizás esto en verdad es como que tienen la idea es como que discolando lo agarró pero con o sea strike vale pero pero querían hacerlo es lo importante yo creo que tiene que haber una manera de guiarte y es bastante frustrante sobre todo cuando ya empiecen a haber más localidades o cuando puedas crear bases sobre todo y tengas que llegar a tu base de alguna manera y estás en otra parte del mismo planeta ay coño como mierda llego o sea tienen que haber una manera y tienen que estandarizarlo y yo entiendo por ese punto de vista la dificultad técnica que eso debe conllevar pero no la entiendo cabalidad y estos chicos no me están dando por lo menos una respuesta que diga miren la verdad chicos es que no tenemos ni puta idea ahorita olvídense de eso sino que es como que bueno si algo así subliminalmente se te dijeron eso ¿no? es que incluso me parece grave para o sea Todd Pappi tiene un cargo importante o sea no está hablando un simple desarrollador que bueno puede dar su idea o lo que tiene en la cabeza me pareció grave la respuesta de decir bueno nosotros el sistema de brújula de coordenadas nos parece que así así es difícil y no sé y yo estoy hablando muy rápido a comparación de cómo lo dijo él porque lo dijo totalmente dubitativo y me pareció más grave aún que haya dicho que para ellos quizás es mejor o les gusta manejarse por un sistema de cursos o de puntos como algo de bueno vamos del punto A tomamos del punto A al B y vamos de acá para allá y nos manejamos por ese sistema de cursos o de puntos me parece algo súper súper básico para una empresa como SIG que tiene 700 o 600 empleados algo tan grave como no sé si prestaste atención Aria o si los chicos lo vieron o la gente del chat lo vio cuando le preguntan acerca del retraso de la 3.6 y perdón que me vaya de tema pero también lo asocio con la gravedad de la respuesta que da Papi claro y me vuelve a causar gracia el apellido cuando da la respuesta que le preguntan acerca del retraso de la 3.6 y él dice que se les enfermó una persona un codificador un desarrollador muy importante y uno dice se enfermó una persona tenemos que rogar que no se muera nadie porque esto no sale nunca más entonces o sea ahí sí que te contesto sí sé sé lo que quieres decir pero no sé hasta qué punto por ejemplo yo en mi trabajo manejo una máquina y yo si me pongo malo ahora mismo hay otra persona que me está supliendo porque sabe manejar esa máquina no sé hasta qué punto ese desarrollador que se ha puesto malo si no tienen para suplirlo quizás es porque él y solo él sabe por dónde se llega sabe por dónde tirar te entiendo te entiendo perfectamente le voy a responder a los dos le voy a responder a los dos sí venga por cierto bienvenido al directo y no sé si ya te has comprado Star Citizen voy a dar dos cosas una es la respuesta que te tocas de dar y otra voy a hablar sobre lo de las coordenadas porque también es otra cosa que mencionaron en el video que está bastante interesante aunque la excusa me parece muy como decimos en Venezuela también valurda la verdad una de la la respuesta es la siguiente esto obviamente el desarrollo de este juego ok está basado obviamente tienen equipos cada equipo se encarga de un área en específica ¿verdad? ustedes han visto en la página de Cloud Imperium Games cuántas vacantes tienen para empleados si alguna vez entré y estuve viendo más de 100 están reclutando más de 100 personas para arte para efectos especiales para inteligencia artificial para cuestiones de comunidad obviamente que es más o menos superfluo para el desarrollo o sea más de 100 vacantes tienen más de 100 empleos abiertos en Cloud Imperium Games o sea que tienen el dinero para pagarlo ¿verdad? pero necesitan más gente para desarrollarlo ya por ahí te vas respondiendo eso en cuanto al sistema de coordenadas y menciona creo que lo habla discolando creo que es el que lo menciona más o menos bueno es que si tenemos unas coordenadas entonces estas coordenadas alguien la idea es que en el juego tú puedas vender las coordenadas yo puedo entender ahí ya otra dificultad que no es una dificultad técnica sino una dificultad en cuanto a gameplay ¿verdad? entonces tú vas a tener que vender coordenadas bueno y si esas coordenadas entonces viene alguien y las publica todas en internet de donde están todas las localidades entonces como que el gameplay se va para la mierda no sé ¿y qué haces? ¿qué ha pasado? la resolución la resolución de este problema que estáis dando es tan simple una cosita que se llama simplemente baliza una baliza de geolocalización ya nosotros te vas a un sitio hostia han vendido balizas de reclamo de territorio balizas de geolocalización plantas la baliza y como cuando tienes la nave a tomar por culo que ves que está a no sé cuántos kilómetros y tienes el checkpoint o sea algo así funcionará como un ping pues claro exacto un ping como hace el Apex Legends que tiene un sistema de ping pero a mí me gustaría que implementaran algo así pero para cuestiones cercanas terrenos que tú puedas ver ¿me entiendes? con tus ojos en el juego no desde una nave pero eso luego ya entraríamos en una esto ya entraríamos en una mecánica que tendría que desarrollarse y podríamos soñar ¿no? el tema de los ordenadores de nuestra nave cuando nosotros encontramos un Aupos abandonado pues hay Aupos que están sin sin chequear ¿no? en una luna tenemos muchos Aupos no solamente los laboratorios de droga si vosotros cogéis las misiones de Wallace Clean y te manda a unos Aupos que no están geolocalizados entonces si yo parto de la base de una teoría que el 80% de cada sistema está aún por explorar pues claro aquí entramos ya en lo que es los ordenadores el recabar esa información esa información que luego dará el rol del hackeo de datos ¿no? entonces yo de momento no me quiero meter en ese fregado es decir yo tengo una ligera idea o más o menos lo que yo proyecto ¿no? en cuanto a lo que estamos hablando pero el tema de un una lo que estabais hablando del joder ¿cómo se llama? ¿la brújula? la brújula balizas balizas ya está tú tienes compras balizas tantas balizas tienes tantos puntos plantas la baliza y ya está no hay mayor problema de todas formas estamos hablando de lo que a nosotros nos gustaría o suponemos que sería lo mejor no sabemos lo que van a hacer ni siquiera ellos saben o tienen muy claro cómo lo van a hacer yo creo que es mejor saltar al siguiente tema que nos quedamos sin tiempo sí así es y ahí lo dejamos sí rbb 1388 muchas gracias por el follow ah bueno y pdte lucido que lo he leído antes pdte ah mira pdte lucido también muchas gracias por el follow hace 6 minutos es verdad disculpa pero es que esta pregunta causó bastante molestia a mucha gente pero bueno otra de las cosas que están hablando es que va a haber un poquito más de hacking de hackeo en la 3.6 cosa que me pareció bastante interesante van a haber unas misiones donde van a haber un poquito más de más misiones de donde vas a tener que hackear ciertas cosas esto también va a estar con sistema pero hackear hackear de una manera más más básica no no coger la heral no coger una heral y hackear una nave eso no lo vamos a tener es algo básico sobre todo va a estar creo que relacionado en cuanto a tu criminalidad como ya existe como ya existe en carea pero que va quizás van a haber otras maneras de hacer este tipo de cosas de hackear ciertos ordenadores ciertas cosas es simplemente interactuar con un objeto hacer algo y ya pues más nada es básico pero ok paso número 1 como todo hay una cosita interesante que quizás se le escapó quizás no se le escapó a todo papi durante el video y era que mencionó estaban preguntando que cuáles van a ser los próximos sistemas que quizás van a estar desarrollándose y mencionan a Pyro y a Nix como posibles sistemas próximos ¿no? a Stanton sí en realidad en realidad él los nombra cuando estaban hablando del sistema de faltas y él da un ejemplo dice porque estas faltas que se nos pondrían por ejemplo cuando estemos volando en Nix o en Pyro y ahí es donde se le escapó así tal cual además lo más lógico que el siguiente sea es Pyro digo lo más lógico porque es el más próximo simplemente por eso y lo que medio se le escapó luego aparte es uno de los sistemas que corregirme si me equivoco que no tiene ley o que es un sistema sin ley o algo así ¿no? y no tenemos Citizen ¿qué sabes de Pyro? ¿qué nos puedes contar de Pyro? que yo creo que tú más o menos estás más metido en el lore de las galaxias que nosotros creo sí de Pyro justamente no no mucha información más que es un sistema que tiene una estrella muerta que no hay muchos sistemas creo que hay uno o dos en todo lo que es el lore de Star Citizen es un sistema como dijo Beasel absolutamente sin ley la UE no tiene jurisdicción en dicho sistema y ahí es donde se juntan todos los mercenarios todo lo que es el mercado negro mucha piratería sinceramente para lo que es el lore y lo que va a ser la jugabilidad es un sistema que como decimos acá para chupárselo precisamente ¿no? para caer para caer con la UE señores yo un punto un punto a recalcar sobre lo que acaba de comentar el compañero Citentec es que realmente claro tenemos sistemas que van por niveles de seguridad ¿no? aquellas sistemas controlados por la UE está regida por una jurisdicción ¿no? que es lo que veremos de una primera pequeñísima parte en esta 3.6 luego tenemos sistemas más alejados que no tienen esa jurisdicción y está controlado por la UE que esto también viene relacionado con el tema de los seguros de las naves ¿no? el tema de ir a sistemas de clasificación 5 creo que era o 4 no te cubría el seguro de tu nave ¿no? el seguro de nuestra nave no lo cubriría ni aunque fuera el ETI entonces todo eso a ver cómo lo llevan a cabo ¿no? el tema de las zonas sin ley lógicamente tiene que haber zonas que no estén que tú puedas matar a una persona yo creo que también serán zonas muy interesantes porque ahí se moverá mucho cotarro en cuanto a encontrar cosas materias primas minerales gases o lo que sea ¿vale? no pero es que es que además el tema de de Pyro tiene muchísimo muchísimo que ver con el sistema de leyes o sea encaja perfectamente en todo lo que se está trabajando en la cercanía o al estar al lado de Stanton yo creo y apuesto otra una Nox si quieren porque ya apuestamos una Ranger a que el próximo sistema va a ser Pyro además veo que todos nos gustaría que fuese Pyro sí claro sí además como pusieron en el chat ahí puso el compañero Mick va a ser una zona absolutamente PVP o Py a ver freaking dice son demasiadas conjeturas todo esto al final será otra cosa que ni hemos pensado lo más seguro es verdad estamos divagando y pensando y rompiéndonos la cabeza y a la final va a terminar siendo algo o mucho más sencillo de lo que pensamos o algo completamente estrafalario algo loco ahí quién sabe sí pero pero si pero si ellos ¿sabes lo que pasa Darío? que yo creo que hay cosas que no se les escapan porque ellos quieren las dejan escapar probablemente déjate interesante yo también yo fantaseo mucho la verdad con el hecho de que hubiese algo en Assassin's Creed relacionado con algún agujero o algún punto de salto que dije yo no dije nada no pero la verdad es que sí quién sabe si no sé si hubiese algo obviamente algo en cuanto a exploración va a haber y dudo que sea solamente ah aquí está la Carrack como que ya sabemos que la Carrack va a estar en algún momento por ahí de todas maneras no es ni no es ninguna sorpresa lo que acabas de decir Arineo de lo que acabas de decir del tema de no creo que saquen algo de eso a lo mejor saquen algunas imágenes y tal pero hasta que no esté hecho un sistema bueno a ver vamos a aclarar ciertas cosas para que se me entienda bien el siguiente sistema que entre tiene que ser un sistema que cuando se cree se cree de golpe o sea como hagan como es tanto de ir metiendo un planeta con sus lunas de ir a las estaciones entonces ¿dónde está lo procedural? ¿dónde tenemos lo procedural? entonces ahí ya nos mosqueamos lo que vengo a decir es que si van a sacar un segundo sistema si sacaran ese segundo sistema entonces sí que veremos esos agujeros de gusano para poder irnos de un sistema a otro pero hasta que no haya un sistema un segundo sistema independientemente de Stanton esa mecánica no creo que la muestre y todo eso va relacionado con 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 la CitizenCon que va sobre la exploración o sea tú imagínate que puede ser por eso estamos tan hypeados porque vete tú a saber si van a sacar algo de eso que por cierto quería decirte antes Neo que aprovechando que más o menos estamos un poquito más de la mitad del podcast y aprovechando que hay 50 y pico personas viéndonos ¿segundo Game Glass? vale vamos a hacerlo estamos sorteando códigos beta de Game Glass para que los puedan probar en pantalla los puedan probar en sus móviles en sus tabletas todas esas cosas ya sorteamos uno lo ganó Upper Blue Sky el primero vamos a sortear el segundo Game Glass para aquellos que no sepan ah mira ahí está tiene croma enséñalo enséñalo pero si lo agarra lo agarra el croma por lo verde ¿qué tal? hostia es que es muy interesante que la gente lo vea vamos a quitar el croma ¿puedes ponerlo en pantalla completa? ¿puedes poner coger una ventana y hacerlo en completo y luego y lo enseñas en lo del Game Glass? ah mira ahora ya lo puedo hacer pero no tengo las aplicaciones configuradas ahorita ya lo tenía techo aquí está el croma es esto y es realmente que tú tienes los paneles de tu nave y muchas opciones más no solo los paneles de tu nave en los que tú puedes ir jugueteando simplemente a un clic táctil voy a poner acá el modo de vuelo ahí cambiamos y ojo lo más importante y tú toqueteas todos estos botones y haces una función en tu nave lo más importante es que realmente la gente no se tiene que descargar ninguna app ningún programa ni nada es a través de un lanzador web ¿no Neo? sí aunque ya están desarrollando de hecho la aplicación como tal si te la descargas y ya es verdad la versión que creo que tú probaste que fue la alfa era en base de una web exactamente esta es la beta ok y ya la beta como tal es una aplicación una que instalas en tu ordenador otra que instalas en tu tableta completamente gratuito sí ya está un poquito más más desarrollado más serio la aplicación como tal sale de beta el 24 de julio y pueden probar la beta durante todo este mes ok estamos dando estos códigos pruébenlo por favor vamos a comenzar con el segundo sorteo tienen que escribir exclamación beta una vez que el chat les diga en 3, 2, 1 ¿beta? ok sí exclamación beta no beta pregunta pregunta sobre el game glass yo hago una pregunta sí ¿influye la marca de la tablet que utilicemos? no es decir una tablet un ipad no para ir a más fluido rápido no yo te voy a te voy a contar mi experiencia yo empecé usándolo y te voy a mostrar acá en esta esta tablet que se ve acá que se ve un poco rotita esta tablet era la tablet de mi hija se la saqué para usar game glass que poca vergüenza que me perdone no, no pero ella recibió otra ah bueno esta es marca Acer con un giga de ram la otra de mi hija es marca creo que Gatnik o bueno no me acuerdo una tablet china con dos gigas de ram y la que mostré recién es una samsung con cuatro gigas de ram en las tres anda de igual manera esto va a pertenecer porque está basado en una web app quedan 60 segundos chicos exclamación beta 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 que has visto algún sorteo que ninguno es exclamación beta 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 exactamente y está bastante bueno la verdad creo que no no es algo que es algo que debería estar siempre en la en la sobremesa creo en el escritorio no está de más sí no está de más y además es una de las cosas que yo pienso que no es más postureo por el hecho de de crear más ambientación sino que es útil lo importante es que sea útil al fin y al cabo sorrojo pregunta sí sorrojo pregunta que si será de pago no, no es de pago la es tiene unas opciones de pago si tú quieres obviamente pero todo lo básico y lo esencial que para mí es lo más importante de la aplicación de hecho es completamente gratis vas a poder hacer o suscribirte o comprar o comprar ciertas secciones que son ya especializadas que sí para minería para exploración para otras cuestiones y esas sí van a ser pagas el sorteo terminado ganó Azucel Azucel una cosa que a lo mejor te lo tendría que preguntar fuera de cámaras pero bueno te lo pregunto ¿nos pagan algo por hacer tanta publi? no, para nada para nada ojalá ojalá nos pagaran algo pero es útil lo hacemos es broma lo hacemos porque joder Neo también estaba por ahí metido que contactó con ellos y creemos que es algo útil y aparte Neo tiene esos tres códigos coño pues para la gente ¿no? sí, tenía tres códigos me los dieron los de Game Glass y yo dije bueno, nada vamos a aprovechar para esto así que bueno yo creo que ah habla contigo a ver si te dan una Polaris o una 819 para sortear ojalá no, no, la sorteamos no, la sorteamos entre tú y yo no, la sorteamos Azucel nada envíanos un mensaje privado tanto por el Discord de Skynet o por aquí por el Twitch y te mandamos el código y las instrucciones para registrarte bueno a ver otra cosa que hayan mencionado bueno el sistema de luteo de farmeo hay una primera iteración que va a estar metida también en la 3.6 ¿alguien quiere hablar un poquito acerca de eso? creo que es algo bastante interesante y creo que mencionaron algo que iba a estar ligado sobre todo como en la parte técnica al mecanismo de la minería ¿no? la manera en que aparecen las cosas y eso ¿vamos a poder empezar a farmear algo? probablemente ¿eso en el ¿el qué? es que me he perdido en cuanto al luteo el farmeo pues como tú lo habías mencionado antes ¿te acuerdas? lo del buenos días parca la entidad cosechable que pone en el Coretec ¿hablamos de eso? ¿qué cosa? la entidad cosechable sí la entidad cosechable sí es un Coretec sobre el farmeo pues para mencionar bueno es eso va a estar implementado la primera iteración sobre esto cosa que me parece bien ya esto va a empezar a abrir campo también a otro tipo de gameplay que será el farmeo como tal obtener objetos ítems coger cosas que estén en el campo que aparezcan harineos de las canarias o andaluz casi, casi casi a ver lejos de ahí lejos de ahí el tema de esta cosa que nos ha parecido del Coretec lo que nos dice es que permitirá que un sistema automatizado genere entidades entidades serán objetos cosas ¿no? yo lo relaciono un poco ¿os acordáis en el vídeo del Inside donde se pone a recoger unas especies de fruta las naranjas esas las naranjas mecánicas esas pues básicamente yo creo que va a ir un poquito por ahí porque si hacemos caso un poco también a los puntos de cada parche también se habla como algo de una unificación de los biomas ¿no? los diferentes biomas a nivel global entonces eso unido con otra parte de la jugabilidad que es el hecho de poder recoger objetos con ambas manos ¿no? que aparece en la imagen con un casco yo creo que vamos a tener ahí no va a ser del todo claro pero una primera interacción sobre el poder recoger cosas objetos por ejemplo una una caja las cajas estas amarillas que están huecas poder coger con una mano esa caja y por otro lado pues poder ir recogiendo frutas ¿no? poder recoger entidades aprovechables que claro hay falta definir lo que es una entidad aprovechable más luego importante cuando metan eso es lo del server machine y todo el sistema de persistencia claro que va muy ligado a eso yo entiendo a mí me parece que sí sí claro es que al final si se fijan está todo ligado al todo todo está entrelazado vienen también ahorita que mencionaste la parca en cuanto a los biomas ese tipo de cosas vienen unas mejoras ambientales hablan de los ecosistemas vienen unas mejoras no sé específicamente qué vendrá con eso como tal está en el roadmap de hecho déjame poner el roadmap un momentico aquí en pantalla a ver dónde estaba aquí está distribución mejoras en la distribución y ecosistema aquí aparece y dice nada eso es todo mejoras van 7 de 19 eso es todo aquí está mencionado acá eso es todo lo que mencionan pero vamos a ver qué será no sé si serán mejoras en cuanto a a la calidad gráfica quizás o de los efectos o si van a implementar algo no sé que si qué sé yo nubosidades o ese tipo de cosas creo que no tienen nada que ver con eso de hecho no sé no lo sé es muy vago la verdad esa mención pero bueno viene por ahí Skowny Skowny nos dice acabas de definir la mecánica de jornalero pues otra mecánica más barear olivos de malcroneta con agua en turno ahí a tope ay qué buena pero yo creo que va a ir un poco por ahí no sé lo que nos vamos a encontrar probablemente no nos encontremos nada literalmente no nos encontremos nada pero bueno tenemos una cosa también muy importante la 3.6 que son en las mejoras del salto el poder saltar objetos y poder colocarnos encima eso por ejemplo yo lo estuve comentando que los Red Days nos puede dar también un poquito más de jugabilidad me quiero subir esa roca que o sea aquellos que hayáis jugado al Pooh no sé si os acordaréis al principio para poder entrar en una ventana era o que los pies entraran justo en el hueco o si no no pasabas es lo que nos pasa a día de hoy en Star Citizen el que tú saltes y como no cojas no hace y ahora tenemos en el Pooh tenemos ese sistema de parkour claro es un sistema de parkour pero aquí no llega a ser de todo el parkour pero sí el hecho de saltar y poderle poder ponerte encima de un cajón es una filtración de las que he visto de calar cosas básicas sí claro y eso yo interesante es un punto bastante bastante interesante es que se necesita un juego así se necesita esa mecánica 100% un tema así que tienes tu PNJ en primera y en tercera persona con combate FPS dentro de encima de una superficie con más superficies a diferentes alturas 100% tenía que estar sí o sí claro que luego veremos las troleadas que pegará cada uno ¿no? pero es interesante es interesante ya era hora ¿vale? en este sentido que ya era hora de que empezarsen a tocar un poquito este tema pero bueno claro son pequeñas cosas que no suplen las grandes carencias ¿no? yo lo diría así pequeñas cosas que nos introducen que están bien otras pequeñas cosas que creo que son bastante superfluas no el bartender me parece una soberana gilipollez pero bueno absolutamente tenemos una gran carencia una gran carencia que es mecanismos mecánicas jugabilidades y empezar a miren mira Parca y estando Mick ahí en el chat yo leí un comentario de Mick lo puse creo que también en el disco de Skynet me pareció fenomenal absolutamente excelente el comentario de Mick él dijo nos ponen un bartender que nos va a preparar 20 o 30 tragos diferentes y cuando vamos a hablar con Pacheco el diálogo es siempre el mismo espectacular fue ese comentario porque es absolutamente real y viene de la mano de lo que acabas de decir acerca del bartender bueno a ti te decía Pacheco te hace el mismo yo cuando voy te decía Pacheco se hace un reloj delante mía se hace un reloj y me ignora completamente cuando voy a te decía Pacheco no a ver lo del bartender está bien en cuanto no al propio bartender sino a lo que vendría al sistema del mixmeister el mezclador de bebidas que eso será el rol del transporte del turismo transporte civil de pasajeros entonces como primera interacción del bartender está muy bien pero es que eso son cosas que se le da una relevancia y yo creo que no la tienen o sea son cosas que deberían pasar más desapercibida tienen que tener otras relevancias que nos digan chatarra tenemos ya recogida de chatarra y no hace falta la persistencia cojones se cogen tenemos las misiones de investigación tenemos misiones de investigación donde hay una Starfighter puesta ahí con toda destruida incluso a nivel planetario también tenemos naves estrelladas pues que una reclaimer con todos los bugs que tienen pues el hecho de poder llegar que le dé un botoncito a cuatro tonterías y que cargue yo que sé aluminio o hierro o lo que sea básicamente eso luego el mercado negro hemos hablado antes del mercado negro y si nos ceñimos realmente al texto que nos pone es una primera interacción lo único que nos está diciendo es que los los NPCs o las tiendas podrán identificar entre mercancía robada y mercancía ilícita ¿vale? robada e ilícita son cosas diferentes ¿vale? las dos son ilegales ¿correcto? mercancía ilícita drogas mercancía robada no se va a dar no se va a dar hasta que no haya presistencia lo que nos da en el black market es exactamente que los NPCs las seguridades es decir las naves que ahora a día de hoy podemos ver en Portolizar que están cerca esas kudlas de color azul o esas avenger stalker de color azul que se ven ¿no? podrán identificar y reaccionarán a consecuencia ¿qué me están diciendo? pues básicamente que aquellos que vayan a hacer actos ilícitos de mercancías ilegales ¿vale? el neón lo que son los laboratorios si pasan y les escanea una nave de este tipo de estas de seguridad de NPCs les atacarán te pondrán un índice de criminalidad y ya está eso va a ser el black market realmente desde mi punto de vista luego claro es una primera interacción falta un desarrollo brutal falta una economía el trading falta mucho en el trading falta interconexiones falta el que me obligues a estar en un planeta e irme a otro planeta a sacar bastantes beneficios no hacer la misma ruta es el problema de abarcar tanto y enrollarse en el proceso este pero bueno es lo que es la mente de Chris Roberts y es la manera que quieren desarrollar esto la verdad a mí me gustaría resumir más o menos para que la gente lo tenga de manera informativa que es lo que viene en la 3.6 de manera específica si me lo permiten el próximo punto que quiero que quiero tocar es sobre un un video que hizo BoardGamer es un un video bastante vamos a decir crítico pero con fundamentos con la información básica que se posee ahorita y creo que mucha gente sobre todo la gente que está entrando en el proyecto ahorita me refiero a los jugadores nuevos del proyecto que no tienen por ejemplo desde el 2013 en este meollo por ejemplo pueden entender sobre todo qué es lo que está pasando con Star Citizen las críticas que recibe sobre todo en la manera en que en que están manejando el 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 su dinero para el desarrollo del juego como tal y me tomé la libertad de traducir el artículo lamentablemente estaba traduciendo el video para boardgamer justamente subtitulándoselo perdí todo el proceso anoche en la madrugada era la una de la mañana y le dije a boardgamer lo siento mucho no puedo seguir lo que voy a porque me toma ocho horas traducir un video de veinte minutos pero el youtube es una mierda y lamentablemente el subtitulaje en youtube es bastante patético y lo que hice fue preparar el artículo completo y quiero empezar a leerlo con todos ustedes en vivo para ir comentando poquito a poquito con música de esa de violín antes de que empieces con eso lo que va a hacer Neo nos va a lanzar una pregunta un punto crítico del boardgamer que aunque te guste más o te guste menos ha hecho un buen video muy crítico sobre sobre el desarrollo del juego lo que vamos a hacer es una especie de juego en el que Neo nos hace un punto crítico nosotros damos nuestra opinión rápida y así continuo pero además después de eso que sepáis es que vamos a estar hablando ojo esto lo digo por el tiempo chicos sobre el rework de la Warden la Merlin la P72 las armas nuevas mejoras de VoIP optimización y aparte lo del torneillo así que si quieres comento antes lo del torneo y no entramos directamente con eso y acabamos con los puntos lo digo para que la gente sepa sobre qué sobre qué va lo siguiente sobre este podcast y al finalizar haremos el tercer sorteo del pase este para el Game Class gente desde hace bastante tiempo y en algún de los primeros podcast que hicimos en Skynet estuvimos hablando sobre hacer la Skynet Cup la Skynet Cup consta de un torneo a nivel hispanoparlante en el que pueden participar todas aquellas personas que quieran hispanoparlantes como ahora mismo el juego no lo permite y sería un desastre nosotros nos tenemos que adaptar a lo que nos da el juego y que no el juego se adapte a lo que nosotros querríamos en un principio entonces antes de hacer ese gran torneo que en un principio estaremos haciendo cuando funcione todo vamos a empezar con un mini torneo pero solo de Star Marine que es lo que ahora mismo está más accesible para hacer un torneo hola Mr4Jet os va a pasar un link y esto os lo digo a modo informativo para que oye vais practicando o vayáis vayáis preguntando o formar algún equipo y tal es que tenemos pensado a través de Skynet hacer un torneo a nivel de Star Marine cuando el parche lo permita y nada más solo quería comentar eso ya os iremos dando más información a través del Discord de Skynet que estáis todos invitados a entrar y a darle follow aquí a este Twitch para estar al tanto y sobre todo muy importante darle a la campanita para que os avise de cuando hacemos directo entonces que os vaya sonando torneo Star Marine Skynet equipos practicar se viene premios no digo más dale Neo perfecto se viene se viene ahí viene creo que viene un par de follows si viene un par de follows ahí de Wiona y Jakata ya va a salir el anuncio muchísimas gracias por los follows ok entonces esto es un video que se llama el desarrollo como servicio los peligros de Star Citizen es un video que el público hace un par de días atrás lamentablemente bueno el subtitulaje no lo pude hacer en el tiempo que quise y bueno vamos a mencionarlo por acá creo que va a ser un poquito más interactivo de esta manera un video bastante crítico pero también positivo a la vez o sea es su opinión hay que entender que Borgamer es de los youtubers quizás el youtuber más importante en toda la comunidad de Star Citizen dicen por el hecho de que es un tío que él vive y respira esto está todo el tiempo investigando sabe todo completamente ahí vienen los anuncios ya está en contacto directo también con CIG desde muchas maneras no porque trabaje para CIG ni CIG le pague tampoco pero es un tío que en verdad se dedica a averiguar y a hacer su tarea de manera correcta ok él vive de esto básicamente entonces voy a ir leyendo un poquito más o menos el artículo voy parando vamos comentándose algo que vale la pena comentar y vamos a hacerlo de esa manera comienzo así no es mi trabajo defender a Star Citizen creo que hay una mezcla de ambos y se refiere a que hay tanto críticas como hay cosas positivas y que hay que mantener como que un poquito de ambigüedad en cuanto a las críticas que uno hace de Star Citizen sobre todo si no están fundamentadas de manera correcta la crítica justa injusta aunque perdón disculpen él básicamente comienza así el proyecto es único y él tiene algunos elementos a los que él le presta suma atención cuando se trata de seguir el proyecto ok y dice que es necesario tener una crítica justa injusta no que hay que existe crítica crítica justa y hay crítica injusta con eso en mente quiero hablar sobre los problemas que creo que tiene su modelo de desarrollo y cosas que son dignas de preocupación o al menos aquellas que a las que la comunidad permanece vigilante para tratar de mantener así allí como una compañía honesta también debido al estilo de desarrollo y al modelo de financiamiento que actualmente tiene la compañía él considera a Star Citizen como un desarrollo como un servicio no sé exactamente que se refiere a desarrollo como un servicio no sé si es que ellos tienen que prestarnos a un servicio por el hecho de que todo su desarrollo depende de los backers ¿qué opinan ustedes sobre ese término? lo que has dicho literalmente es que es así es así a ver si no tuviésemos servicio no tendríamos nada ahora día es decir el desarrollo como un servicio aquello que hay a día de hoy jugable es un servicio que nos está prestando es un servicio que nos está dando es que al fin y al cabo a ver la gente también está un poco es que tú estás donando tú estás donando por el desarrollo de un proyecto como esto no salga y por una promesa y por una promesa claramente cuando tú compras una nave no la compras per se estás comprando haciendo una donación llámalo así o o haciendo comprando una promesa de eso ya está no estás comprando una nave claro pero sabes que ha sido lo gracioso que si todos le pegásemos una demanda CIG y todo lo que saque CIG vendiendo toda la tecnología que ha creado con nuestro dinero como estoy dando una promesa pues yo también quiero esa parte proporcional del pastel no sé si me explico estamos pagando a los desarrolladores estamos pagando les estamos pagando todo todo pero como tú dices es una donación por ende tú no tienes ningún derecho al respecto ahí está es un donativo eso habría que ver lo legalmente habría que verlo legalmente porque una donación de doscientos y pico millones de euros deja de ser una donación realmente no deja pero es que depende de los términos en los cuales has dado ese dinero de manera legal ellos se cubren porque yo entiendo lo que dice Parca y comparto nosotros los bikers somos quienes financiamos el proyecto al financiar de este proyecto somos como entre comillas accionistas de la empresa accionistas correcto una donación una donación si no hubiera ese ánimo de lucro pues a un tirano te dono pero no hay un ánimo de lucro pero yo te estoy donando y tú te estás lucrando de esa donación lo digo por dar idea el tema es que legalmente de manera legal ellos obviamente están cubiertos de esto pero a simple lógica y razón nosotros seríamos accionistas accionistas pero pagas impuestos como que no pagas impuestos pagas impuestos y las donaciones en teoría un donativo de manera estricta no debería pagar impuestos ¿no? claro vamos a ver es un formato digital estamos recibiendo un producto digital por eso pagamos el IVA es que eso me hace mucha gracia cuando todos excusan que no estamos realizando una donación estamos tal perdona yo estoy dándole un dinero a una empresa no a una no una asociación ¿me explico? estoy dándole un dinero a una empresa y esa empresa está utilizando ese dinero para construir una cosa que se llama herramienta y esas herramientas resulta que luego el negocio de Chris Roberts no es Star Citizen a ver si nos enteramos son las herramientas de creación del juego que luego veremos en otros videojuegos en el año 2050 o por ahí vaya porque al ritmo que vamos entonces hasta qué punto ¿no? es verdad somos argentinos y lo que dice el chat es que tú estás en verdad es comprando bueno ahí está mira Ariete te dejo seguir a vos lee el comentario que hace Doctor Lirio y el comentario que hace Supervela los dos de una u otra manera dicen lo mismo estando en dos regiones diferentes ¿eh? hay dos comentarios hay dos comentarios de Doctor Lirio dice en Europa se paga IVA y está considerada una compra no una donación y después abajo pone la ley europea está por encima si allí tiene que cumplir las leyes europeas para vender en Europa y por eso pagamos IVA estoy completamente de acuerdo y después me dijiste Supervela de Argentina Argentina no le den más vuelta no tratemos de justificar todo Star Citizen es un negocio y si venden cosas y nosotros compramos acceso al software y a la experiencia ¿es verdad? y son compras digan lo que digan y luego escuchar y aún así aún así aún así fijaros lo que la barbaridad que voy a soltar y me vais a odiar pero lo voy a soltar nadie te va a odiar la ansiedad la ansiedad que genera Star Citizen a los consumidores yo creo que es una táctica de negocio denunciable fijaros hasta dónde hasta dónde voy a parar no ras ahí he suelto el bombazo mira te limito una nave te limito una nave y ya me pongo nervioso bueno ¿cuánto cuesta la nave? 890 venga para allá pero ya ahí puedo darte en medio de la razón lo que en verdad no te la doy al 100% porque no está vendiendo un producto que sí podría un niño de 14-15 años todos somos adultos para ser responsables de hasta cuándo y cuánto nos gastamos yo obviamente si fuese por mí tendría 3,890 jams pero bueno claro pero una cosa no quita la otra o sea las estrategias de marketing un producto que son muy buenas que no te digo que no y lo que decía antes Ted que sublinealmente no es que lo digan y se les escape sino que a lo mejor con lo de Pyro sino que a lo mejor lo dicen medio aposta de todas maneras fijaos lo de la primera pregunta al punto crítico que dice Neo que estamos yéndonos muy por las ramas y debatiendo si es una donación o una compra y así así se nos acaba el tiempo dale seguimos venga pues sigamos sigamos entonces él habla él básicamente no me hacéis no 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 para nada es que tiene 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 cosas de verdad y cosas que bueno que quizás no comparte en absoluto pero entonces básicamente da la apertura a ese término el desarrollo como un servicio donde el juego se monetiza para financiar su desarrollo con ventas de naves lanzamientos trimestrales actualizaciones de la hoja de ruta o el roadmap y actualizaciones de video así que hablemos de eso también Star Citizen está recaudando más cada año eso es verdad actualmente se ubica en 228.5 millones de acuerdo con su tabla de financiamiento pero el total podría ser de 315 millones al incluir todos sus flujos de ingresos se estima que se realizó en alrededor del 2018 47 millones de dólares como además de recibir una inversión de 46 millones de dólares aunque probablemente gastó alrededor de 53 millones ese mismo año tiene 10 o 20 millones de dólares como amortiguador por año por lo que es efectivo que algunos años gasten unos pocos millones más de lo que gana obviamente esta es una gran cantidad de dinero cada año de hecho una de sus promesas originales es gastar el dinero del crowdfunding que reciben en el desarrollo pero una vez que el escuadrón 42 episodio 1 salga existe una alta probabilidad de que CIG tenga más que suficiente dinero para terminar Star Citizen con o sin ninguna venta conceptual más esto es algo más o menos el tirando flechas y más o menos lo que yo creo que se va lo que él cree lo que él cree que pudiera pasar ok sobre todo te lo digo porque para darte un poco porque él habla de estas cosas es porque él ha conversado directamente con Erin Roberts el hermano de Chris Roberts sobre esto en varias oportunidades él le ha ido a las oficinas varias veces ya ha entrevistado a Erin Roberts y le ha preguntado sobre esto ok esta es la respuesta básicamente de Erin Roberts se los digo pero fíjate en ese texto que has traducido lo que habla es que cuando salga Escuadrón 42 puede ser que recauden suficiente dinero como para financiar el juego definitivamente el desarrollo para que salga el juego no para mantenerlo no en la etapa de mantenimiento yo entre comillas lo que leo es estamos en fase beta se acabaron las betas conceptuales y las ventas yo dudo muchísimo que las ventas conceptuales paren en ningún momento ¿por qué? porque han funcionado desde inicios del proyecto ok y si tú eres una compañía donde tú tienes un mecanismo de generar dinero ok que lo has hecho desde el día cero ok y has ganado dinero y generas una gran cantidad de dinero por estas ventas ¿por qué tú tendrías que parar de hacerlo? no tienes motivo para parar de hacerlo lo vas a seguir haciendo y vas a seguir generando dinero pero la fase beta se corta el grifo ¿por qué? no no tiene por qué si una compañía puede generar dinero de una manera ¿por qué tendría que parar la venta conceptual? van a seguir haciéndolo eso es lo que yo pienso yo pienso que ellos van a seguir vendiendo naves independientemente que salga el juego lo que sea es que no les veo el motivo por qué pararlo es que la venta de naves la venta de naves es la a ver la forma de recaudar sí absolutamente ahí está ahí lo dijo Parca ¿qué cosa? pero que la venta de naves es la gallina de huevos de oro claro exacto pero también es verdad que también es verdad que se dijo que cuando se entráramos en la fase beta se cortaba ya las ventas conceptuales y ahí entra la gallina de los huevos de oro con los skins ah bueno vamos a seguir hablando el artículo el artículo el artículo habla de todo antes de pasar una preguntita corta y sí o no para no extendernos el gasto que hace anualmente sí equivale a lo que obtenemos nosotros en desarrollo y avance no 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 pero no no pero pero es que realmente no sabemos en todo lo que trabajan ya está esa es mi respuesta nosotros sabemos lo que nos enseñan a lo mejor a lo mejor no estoy seguro que en todo lo que se gastan nos enseñan esto pero realmente trabajan en esto ya está siguiente seguimos escuadrón 42 sí escuadrón 42 episodio 1 debe ser un buen juego y vender copias el escuadrón 42 será la prueba de si Chris Roberts y CIG son capaces de hacer buenos juegos y son dignos de los fondos que han generado incluso si el juego es excelente todavía tiene que vender bien ok esto es sumamente importante y él da como ejemplo Titanfall 2 que por ejemplo es un juego increíble pero que se vende muy mal el núcleo del juego y del del PU es el combate y el modelo de vuelo que todavía se está desarrollando el board gamer considera que todo lo que es el combate y el modelo de vuelo es el núcleo de ambos juegos es lo más importante de ambos juegos ¿qué opinan sobre al respecto? lo más lo más importante no sé hasta qué punto imagínate que tiene un juego donde puedes explorar donde puedes hacer todas las cosas pero la manera de volar es una mierda y el combate es una mierda ¿qué es lo que obviamente el juego falla? o el juego el juego el juego no sería tan bueno diría yo más o menos yo comparto el sistema el sistema de vuelo anterior es que los eruditos dicen que es demasiado arcade a mí a mí me parecía perfecto de hecho me divertía más con el anterior sistema de vuelo que con el nuevo con respecto al combate con respecto al vuelo otros lógicamente no pero hasta qué punto vas a o sea hasta qué punto Zig si hay alguno de Zig escuchándome y entiende el castellano hasta qué punto vais a parar ya de seguir desarrollando y dar un pasito más adelante el sistema de vuelo está inacabado por supuesto que está inacabado ahora te has metido en el fregado del vuelo atmosférico los modo joven ahí ahí hago un paréntesis gente y gente del chat esto es algo que los el staff de Skynet ya sabemos y estamos planeando hace muy interesante para vosotros y te voy a responder a esa pregunta parca de una forma que que vas a estar mirar hace poco tengo la suerte de que esta persona y yo vivimos al lado y esta persona es una persona que la traemos como invitada al no sé si el siguiente o al siguiente directo de Skynet no voy a revelar su nombre pero esta persona te puede responder a todo a todo sobre el sistema de vuelo pero cuando digo a todo a todo yo sabía que él sabía pero cuando quedé con él quedé para un par de horas y fueron cuatro y pico y este chaval es oro puro para responderte a todo el sistema de vuelo así que gente están muy atentos porque anunciaremos que haremos un directo sobre el sistema de vuelo lo que tuvimos lo que tenemos y lo que tendremos y este puede responder a todo eso están muy atentos porque estoy muy hapeado sobre este directo cuando venga este chico así que darle follow seguir el twitter seguir las redes sociales porque ese directo que hagamos va a ser para mí la hostia estoy deseando de hacerlo si Dios quiere la puta masterclass de sistema de vuelo si ya verá seguimos históricamente han tenido problemas con los modelos de vuelo que si allí ha implementado obviamente esperamos que el nuevo modelo de vuelo evolucione y se equilibre para hacer un sistema realmente grande pero es solo una preocupación de qué pasará si no lo es y cuánto tiempo tomará para que este sistema de vuelo esté evolucionado y esté bien a que se refiere es extremadamente improbable que si allí vuelva a revisar el modelo de vuelo el nuevo está en proceso de tener el modo VTOL y hover agregado pero continuará evolucionando el combate debe ser realmente equilibrado y divertido de lo contrario escuadrón 42 sobre todo escuadrón 42 creo yo y Star Citizen van a ser un poco mierdas él usa otra palabra yo lo traduje como mierdas porque es más sencillo decir mierdas que otra palabra rara y en inglés en la parte yo me estoy dando cuenta ya me lo dijiste pero realmente me estoy dando cuenta que BoardGamer ha pasado a una fase más crítica de criticar cómo están llevando la ejecución del juego para crearlo y me llama la atención yo también he entrado en una fase más crítica bueno yo creo que todos pero no es porque no es por lo que a ver entramos en una fase crítica no porque queramos porque nos gusta sino porque lo que vemos es que a veces bueno pero que sí sí digo que que es normal y que está bien sí cuando veíamos el otro día las críticas y también lo puse en el disco de Skynet que hacían al sistema de coberturas de la IA y digo hoy en día tenemos cientos miles de juegos de FPS de shooter en primera persona y cuando ves cosas que digo si bien es cierto que se está desarrollando todo desde cero y que es una empresa independiente y que es una empresa bastante cerrada en cuanto a pensamiento a que esto lo empecé yo y lo termino yo sin consultar o pedir ayuda a nadie o copiar a nadie hay cosas que a esta altura ya tendrían que estar hechas el tema de la cobertura que la gente criticaba y demás que se mostraron en el Inside Universe creo que fue ¿no? el jueves es muy cómico y a ver llevamos muchos años ya de desarrollo y la gente que está trabajando ahí sabe mucho o quiero creer que sabe mucho seguramente más que yo no lo dudo pero digo juego shooter en el mercado tenemos muchísimos y muy buenos algunos entonces entiendo que lo del sistema de vuelo y al ser en el espacio pueda complicarse bueno sí bárbaro con el nivel de realismo que le quieren imponer fenómeno pero el tema del shooter no puede ser una traba como está siendo entonces 100% entonces llega el momento que uno se pone crítico sí lo que tú dices lo que nos enseñaron sobre subirse a una plataforma que comentaba antes Parca y sobre el sistema de coberturas que nos enseñaron que era a modo de mejora de la IA si me lo enseñas joder no me enseñes eso cuando no sé si lo viste la gente que no lo vio cuando se subía en el cajón ese lo hizo dos veces el PNJ una se subió bien y el segundo se subió como el orto tío esto lo hace esto lo hace Tom Rider esto lo hace Lara Croft desde los 90 lo hacía cuando se está disparando tú vas la IA detecta que estás ahí y quiere buscar otra cobertura y te dispara a través de esa cobertura es lo que dice es muy cómico cómo se cubre luego aparte cuando te empieza a disparar la mitad de disparos están dando a su propia cobertura es lo que dice no me enseñes eso quizás porque entonces tengo este espacio para criticar eso y como dice Tej si tú quieres hacer un sistema de vuelo realismo que hasta la fecha no se ha hecho entendemos que se ha complicado pero con toda la cantidad de juegos FPS que tenemos en el mercado que todavía estés haciendo eso cuando encima tienes contratados a gente que se supone que vienen de otros títulos hostia pues como para no criticar yo creo que tendrían que centrarse problema de Star Citizen a nivel organizativo y hemos visto artículos de no voy a decir ya el nombre ya lo sabemos todos para mí tienen el 100% de razón a nivel organizativo sí es un desastre empieza algo termínalo no empieces algo lo dejes a un 25% luego me meto otro otro cosa 25% y luego para el siguiente parche lo seguimos luego lo seguimos da una sensación de 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 caos o sea esto es una sensación al menos a mí me pasa una sensación de caos céntrate en tres cosas no me metas 20 céntrate en tres y termínalo y termínalo pero termínalo desde una manera en la que no haya que volverle a darle vueltas no me hagas una nave no me saques una nave que mañana tenga que sufrir una reward no sé si me explico porque las naves todas las naves van a sufrir reward todas todas ¿por qué? porque ahora mañana sacan no sé qué y ahora resulta que esta nave no se puede acoplar a la estación reward que va sí mira gente una cosita también estoy dando cuenta que el podcast está yendo hacia un punto más crítico que lo que realmente tenemos para hablar estas críticas que estamos haciendo desde aquí desde Skynet o las está haciendo gente que todos los que estamos aquí y parte de los que no están pero sí todos tenemos esto se ve bien ¿no? todos tenemos esto somos gente que estamos criticando en un juego que todos tenemos esto y algún un par de estos creo yo pero bueno en fin quería decir que se está yendo un poco el tema a lo más crítico que es verdad se tiene que criticar y gracias a Skynet podemos tener este espacio no solo nosotros sino toda la gente del chat para tener este espacio para hacer esta crítica es verdad ya lo hemos criticado mucho y tengan en cuenta la gente del chat que estamos leyendo estamos leyendo poco a poco todo lo que están poniendo hay unos comentarios muy muy buenos de verdad así que vamos a seguir de verdad sigamos porque me dice bueno que en cuanto al combate es la parte del juego que me hace feliz de ser parte del proyecto en este momento ya que los comentarios de todos en este momento en cuanto a comentarios se refiere a feedback el feedback que nosotros le damos a SIG entonces dice el feedback que todos hacemos en este momento está ayudando a dar forma a esas mecánicas centrales para ambos juegos para mí esto es relativo pero bueno vamos a ver no sé hasta cuánto en verdad SIG en verdad tome en cuenta lo que la comunidad dice pero hay cosas que sí y hay veces que tú dices que no pero bueno una cosa más en el aire con Star Citizen es el apoyo y financiamiento continuo después de su lanzamiento imaginen la escena dentro de 10 años qué tipo de soporte tendrá el juego y cómo estarán financieramente justificando y monetizando el juego veremos cada vez más y más cuando se trata de contenido o sea seguiremos viendo más y más contenido después de que sale el juego o van a entrar como una especie de etapa de mantenimiento él dice cuando hablé con Erin Roberts por última vez dijeron que esperaban que vender una cantidad limitada de dinero en el juego en game junto con los paquetes de juego pudiera ser suficiente para continuar con el apoyo del juego pero que considerarían otras opciones de monetización según sea necesario y que sean razonables esto ya se ha hablado bastante creo que hasta la artedad ok no no pero no es esto no es nada nuevo esto es sumamente viejo esto tiene por lo menos uno o dos años desde que han mencionado este tipo de cosas vamos a entrar al capote ya verás ajá no el capote es el siguiente continúo Star Citizen esto es por gamer señores que lo dice Star Citizen tiene elementos disculpen tiene elementos de pay to win puedes comprar naves espaciales que obtienes inmediatamente en el juego es parte de su modelo de financiamiento y no habría sido posible sin este estilo en mi opinión casi todo estará disponible en el juego pero ciertamente hay una ventaja de tiempo para aquellos que han comprado naves si los comparas uno a uno contra otro jugador puede que esa no sea una comparación justa a veces también siempre puedes unirte a una organización para pedir prestado o tener más tripulación la verdadera preocupación es que en el futuro los elementos pay to win quedarán fuera de control si empezamos a ver elementos que son mejores de los que puedes obtener en el juego solo con dinero real o que no sea viable jugar bien con solo una nave inicial ¿qué pasaría? es solo algo que deberíamos estar atentos todos y asegurarnos de que si allí siga y sea honesto y que la monetización en el futuro no se salga de control es lo que yo mencioné en el podcast anterior esto no lo estoy leyendo esto soy yo hostia que bueno si yo lo mencioné anteriormente porque es una cosa que hicieron mucho hincapié cuando comenzaron hace años hicieron hincapié en que esta citizen no se va a convertir en un pay to win dice exactamente cuáles son esos elementos que él cree que ahora mismo le hacen un pay to win no lo dice no él lo dice de manera vaga hay cositas que te da una sensación de pay to win pero que es en verdad un pay to como que te da una ventaja en cuanto a en cuanto a tiempo en cuanto a tiempo eso es lo que él está diciendo a ver yo en cuanto a este hago un pequeño pequeño ejemplo ¿no? comparar una persona que tiene una flota de dos mil pavos o tres mil pavos con respecto a una persona que entra de nuevo al universo con un aurora es pay to win mucha gente dirá no sí no una persona que empieza con una aurora con respecto a una persona que tiene una flota de dos mil pavos vale pero esa persona con una flota de dos mil pavos a lo mejor lleva una hull o lleva una reclimer si va solo poco va a hacer porque necesita tripulación vale me puedes discutir eso vale pero bueno es que me gustaría saber en qué elementos ha visto él en igualdad de condiciones yo hablo o sea lógicamente luego las organizaciones y todo lo que hay yo creo que tú fíjate estoy convencido de que hay más naves que jugadores y eso estoy segurísimo hay más naves que jugadores claro hay que sacar el promedio la carencia de eso van a ser se supone que van a ser los NPC pero si los NPC es la idea de los NPC la estamos viendo con ese sistema de cobertura con que traspasa paredes entonces hasta qué punto hasta qué punto va a llegar eso es una cosa que plantea realmente lo que si dale perdón simplemente hacer la punta de que este vídeo Borgheimer sabe que lo ven los de Zik y quiere hacer un poco una mención un un mensaje ahí en el aire para que ojo ojo porque que no pase esto y seguramente aparte esos de Zik que ven ese vídeo también se lean en los comentarios no lo había escuchado gracias por la traducción y muy bueno ¿qué decías Zik? digo que lo de Pay to Win yo creo que comprar naves entiendo el punto de Parca y lo comparto y el último podcast el anterior lo plantee yo también cómo iba a actuar Zik o hay que ponerse en el lugar de esa persona que va a empezar con su Aurora y va a ver que viene uno con sus tres Hammerheads llenas de NPC y pasa por arriba y dice wow ¿qué hago yo acá? entiendo el punto de Parca pero yo creo que lo de comprar naves hoy es acortar el tiempo en eso coincido previamente no es Pay to Win si me parece que rosa lo de pagar para ganar digámoslo en español el tema de comprar las naves como pasó con la serie 300 con determinados componentes ahí ya estamos rozando el pagar para ganar o para estar superiormente o de manera superior ante nuestro adversario y ahí ya lo está rozando no con las naves pero sí con el tema ya de los componentes las mejoras salir más fuerte digo no es complicado totalmente totalmente si quieren vean chicos los que estén en el chat que pueden pueden escuchar el podcast pasado creo que fue con el que estuvimos con Cuerdas que por cierto Cuerdas ya es miembro de staff como tal se me había olvidado mencionar eso se me había olvidado mencionar eso Cuerdas estuvo como invitado especial en el anterior y cayó en estas garras inmediatamente después y ahora es miembro de Skynet como tal así que lo verán por acá ya de manera más regular pueden ver el podcast o escucharlo por Spotify ya tienen el link en pantalla o también por el YouTube que está montado ahí el podcast en video si lo quieren ver en formato de video y hablamos sobre lo del tema del Pay to Win un poco más o menos sí lo del Pay to Win es algo muy ambiguo mucha gente tiene muchas opiniones no vale la pena ahorita ya discutir exactamente a estas alturas que la peña tiene Hammer sí el debate está en el chat y que es un juego win y que no Perko muchas gracias lo de lo de cuerdas es para que la gente lo sepa cada uno de los que estáis viendo aquí y de los que no veis como Kraken que no ha podido estar Mick que bueno está ahí en el chat que más bueno todos los que veis aquí en pantalla somos streamers que cada uno tiene sus canal hace sus movidas independientemente de Skynet pero que habitualmente pues nos juntamos aquí en el canal de Skynet para hablar sobre estos temas y compartirlos con vosotros y saber vuestra opinión sigamos seguimos que vamos casi por la mitad Star Citizen ciertamente será criticado por su modelo actual de financiamiento que vende naves conceptuales y la gente que gasta 10 mil dólares en naves es ciertamente extraño algunos dirán que debido a que hay un paquete de 27 mil dólares disponible eso ya está fuera de control él se ve que no está muy a favor de y él de hecho lo dice mucho en sus en sus videos que en verdad para el juego solamente comprense un paquete starter y ya no tiene que hacer más nada él siempre él siempre promueve mucho esa idea y bueno pero él dice que quizás mucha gente quizás opine que un paquete de 27 mil que esté disponible que eso ya es algo que está fuera de control soy muy de la opinión de que Star Citizen no habría sido un desarrollo continuo exitoso sin ese modelo y como dije antes siempre y cuando casi todo esté disponible en el juego y pone entre paréntesis por ejemplo las pieles o las skins de edición limitada no me importan y que sea viable y divertido tener una nave de nivel inicial o inferior entonces estoy de acuerdo con eso si miras más directamente las mecánicas del juego de Star Citizen cada mecánica de juego será divertida la respuesta aquí es que probablemente algunas de ellas serán buenas y otras no tanto parte de esto dependerá de tus gustos personales dar feedback sobre las mecánicas y que se implementarán y evolucionarán serán la clave para ayudar a que el juego sea mejor pero vale la pena tener en cuenta que no todos tienen la misma visión de cada una de las mecánicas del juego y es probable que haya algunos que simplemente no serán para todos obviamente hay muchos puntos de vista distintos creo que aquí no hay mucho que explicar lo que está diciendo es bastante acertado hay gente que no le va a gustar la minería de esa manera y que quiere la minería de otra manera pero lamentablemente nosotros no somos los desarrolladores existen restricciones técnicas para el juego pero no tenemos idea en qué medida a ciencia cierta están construyendo el SSOCS que es el Server Side Object Container Streaming o el Object Container Streaming del lado del servidor sí la persistencia completa poniendo paréntesis full persistence y el entrelazado de los servidores que es el server meshing lo que en gran parte constituye el éxito del juego como MMO es verdad sin esto casi ninguna de las promesas van a poder cumplirse el hecho de que puedas compartir un universo con miles de personas no va a ocurrir si el server meshing no lo terminan de lograr no van a poder agregar más entidades y más contener de objetos y planetas y tonderías si el Object Container Streaming del lado del servidor esté completamente y funcionando y por consecuencia estas dos traerían lo que sería la persistencia completa si no sin ninguno de estos tres objetos este juego no va a ser un éxito como MMO habrá una cantidad máxima de jugadores que pueden estar en un contenedor de objetos este será el cuello de botella o el límite para la tecnología los servidores y aquí pregunta tendrán regiones separadas debido al lag o restricciones de números o podemos tener a todos al mismo espacio en el mismo espacio eso hay que verlo porque una cosa es lo que ellos están planeando y un plan no es una promesa ¿verdad? entonces hay que preguntarse aunque esa es la idea no sabemos si esto en verdad se va a cumplir todavía no sabemos si ninguna de estas tecnologías en verdad se va a terminar cumpliendo todavía no aquí un breve apunte imaginemos dos javelins llenas de jugadores cada uno en su puesto moviéndose dentro de la nave realizando las utilidades que tiene cada nave dos javelins uno al lado de otra en al lado de portolizar donde spawnean gente ¿eso va a ser posible? o sea ¿eso puede llegar a ser real? sí vale perfecto bueno o sea sí sí ya va déjame aclarar y en torilla más tendría que soportar o muchísimo más por supuesto en teoría y la respuesta es sí según los planes o lo que han mencionado que quieren lograr o sea según lo que ellos quieren llegar sí la respuesta es sí y mucho más la respuesta es que todavía no lo sabemos el objetivo es tener la mayor cantidad de jugadores posible en un área y en servidores y en gran parte del desarrollo del juego ahora está dependiendo de que se completen estas tres tecnologías el estilo de desarrollo de Star Citizen en general es un arma de doble filo por muchas razones ha evolucionado para tener una gran cantidad de transparencia y se considera en desarrollo abierto pero esto aún genera críticas por los elementos que esconden por sorpresas o mercadotecnia o por cualquier otra razón esa crítica a veces se justifica y otras veces no porque la mercadotecnia es todo hecho a posta a propósito ¿verdad? y obviamente criticar esas cosas el problema es que no las conoces no las conoces es la incertidumbre el roadmap o la hoja de ruta está en el centro de esto si allí mantiene una hoja de ruta de los próximos 9 a 12 meses de desarrollo para Escuadrón 42 y Star Citizen pero las funciones aquí se retrasan incluso antes de que se lance un parche pueden haber características que se mueven a un mini parche más tarde o incluso al siguiente trimestre para mí obtener la información y las intenciones más actualizadas del proyecto y sus características es lo más importante incluso si sigue cambiando sin embargo es importante que si allí los haga lo más realistas posible y los actualice lo antes posible cosa que no pasa y lo de cosa que no pasa lo estoy diciendo yo lo que sea que hagan aunque creara un poco de confusión sobre lo que realmente va a estar en un parche con eso en mente la comunicación es algo que CIG siempre podría hacer mejor sin duda ha mejorado mucho en los últimos años cosa que es verdad y aunque actualmente no creo que el contenido de sus videos valga los 3 millones de dólares de un año que CIG hace de las suscripciones creo que el insight de Star Citizen y Star Citizen Live son fantásticos como lo es el nuevo trimestral de Pillar Talk una cosa buena normal sí pero fíjate que dice que esos millones que ganan de las suscripciones porque él no cree que eso vale eso y yo la verdad es que en cuanto a producción tampoco veo cómo eso puede costar eso 3 millones con sacos eso hay que verlo 3 millones en las que entrevistas a trabajadores que ya están pagados por las ventas de naves si no le están pagando a ellos al que pagas es al cámara y al a este y al que entrevista básicamente el estilo de desarrollo de Star Citizen presenta una actualización importante cada trimestre y la característica del proyecto ha sufrido mucho hasta el 2016 combinada con problemas de desarrollo cambio de motor y replantamiento completo de los juegos ha provocado que el desarrollo de Star Citizen y Escuadrón 42 se prolongue el proyecto está tomando mucho tiempo para completar y va a tomar mucho más tiempo originalmente originalmente tanto el Escuadrón 42 Episodio 1 como Star Citizen hasta cierto punto debían ser liberados mucho más a escala reducida y menos funciones completas de lo que se plantea actualmente cosa que es verdad Escuadrón 42 Episodio 1 debería lanzarse en un futuro no muy lejano con una beta actualmente programada para completarse en el segundo trimestre del 2020 Bullshit eso yo no sé yo no lo veo la verdad por otro lado el PU de Star Citizen va a estar en desarrollo por muchos años más posiblemente irán a una versión completa live con persistencia mucho antes de un lanzamiento comercial adecuado han hablado acerca de que cuando tengan el OCS del lado del servidor y la persistencia total no tendrán necesidad de resetear los servidores más lo que significa que la progresión sería permanente o casi permanente de lo que hay que tener cuidado aquí es cuánto tiempo pasará antes de que tengamos un Star Citizen que no sea alfa y que sea jugable qué pasa si Escuadrón 42 Episodio 1 no está en el horizonte o se retrasa masivamente otra vez eso sería una catástrofe les digo yo a ustedes pues yo yo todo lo contrario fíjate lo que te digo que Escuadrón 42 se retrase mejor porque como Escuadrón 42 salga incompleto eso sí que es una catástrofe eso va a ser una catástrofe eso sí es verdad y no creo que pase eso ya sabemos por experiencia y por el contenido que nos han dado no gustan sacar cosas incompletas por Chris prefiere retrasarlo y quedarnos meses sin contenido que sacarlo a medias yo creo a ver Wiona sí creo que en el chat Wiona está está mencionando creo que es el artículo de Forbes y lo del artículo de Forbes bueno ya vamos a hablar de lo del artículo de Forbes también aquí sale un poco en esta parrafada la verdad y y bueno es un artículo sí dime justo digo que nombraron Escuadrón 42 y vuelvo otra vez parece muy que insisto mucho en el tema pero lo puse y lo compartí a la gente en el Discord de Skynet la comparación entre el personaje que nos da las armas creo que es a bordo de la Idris si no me equivoco en Escuadrón 42 y hay una comparación entre el 2017 y el 2019 la misma escena nos daba un cuchillo y ahora nos da un arma no sé qué arma es y bueno ellos lo lo mostraron como mostrando las mejoras que hay en cuanto a animación iluminación y sinceramente los invito al Discord de Skynet a que lo vean y si están en Reddit lo pueden ver en Reddit también yo lo visualicé ahí se ve peor se ve peor ¿por qué digo esto? a ver le puse ahí en el chat a Juan que las críticas que hago son siempre constructivas y basándome en esos ejemplos y lo que muestra Sig a través de lo que vemos los jueves o lo que dicen los viernes y en esa comparación se ve se ve que no hay un gran progreso sino al menos desde mi punto de vista y mi forma de ver las cosas mis ojos que todavía me aguantan con mis 43 años recién cumpliditos veo un retroceso no veo un avance ellos lo plantean como un avance los invito a ver la comparación si la comparación de hecho a nivel a nivel visual si yo estoy completamente de acuerdo creo que solamente a nivel visual Sí, sí, sí a nivel visual creo que se ve peor Nacho Villa buenas tardes Skynet a tope llegaste tarde Nacho coño tenemos ya dos horas aquí aquí hablando de ti y básicamente sí ahora anteriormente también esa animación y tengo que defender algo al respecto es que ahora tú ves un rack de armas en el fondo ves muchas cosas y no sabemos tampoco esa escena qué tan interactiva es ahora en comparación como lo era antes visualmente me parece que se ve fatal es verdad la iluminación estaba muy mala en la otra la iluminación estaba un poquito más apagada se veía un poquito más serio se veía un poquito mucho mejor de hecho lo que es la parte visual el aspecto visual completamente de acuerdo con eso pero yo creo que quizás en cuanto obviamente el background la parte del aspecto técnico quizás tiene que haber una mejora obviamente si lo están mostrando porque bueno me gustaría pensar así la verdad se ven otras cosas y el problema es que muestran cosas pero no las muestran ¿me entiendes? extensivamente sino que te muestran el tío ahí mostrando agarrando el arma y tal muy puntuales y qué pasa que la gente obviamente va a sacar conclusiones de lo que está viendo a primera vista y la escena es fatal la escena es realmente fatal se ve malísimo en comparación con la anterior bueno sigamos ahí está la comparación Eros Eros puso la comparación ahí la tienen en el link en Reddit gracias por eso muy bien Eros muy bien sí a ver a ver a ver ok no queremos quedarnos ¿qué cosa? ah que sí ah vale vale no voy a seguir aquí no queremos quedarnos atrapados en el alfa perpetuo no creo que se produzcan muchos más cambios de características personalmente seguramente habrán algunas adiciones al juego que no están planificadas actualmente y que provendrán de la iteración obviamente como todo todo es versión 1 bueno versión 0.001 la verdad vamos a decir de muchas cosas ¿no? los planes no son promesas debido a la naturaleza en constante evolución de Star Citizen y al compartir sus planes con el público muchos jugadores se sentirán decepcionados cuando una característica cambie o no esté incluida eso pasa todo el tiempo estos planes no son promesas al menos en su mayor parte algunas partes son obviamente como la mecánica de salvamiento simplemente no sabemos en qué se convertirá una vez que se haya iterado y completado hay muchas partes móviles en Star Citizen y muchas de esas partes aún no se han resuelto y la gente del chat creo que muchos habían dicho esto justamente interacción con la comunidad la comunidad de Star Citizen es la mejor y más amigable comunidad en la que he participado es increíblemente útil y hay mucho amor allí cosa que a mí me parece que es bastante cierto pero esto también lo dice porque vino a los 50 robes y disfrutó el cabrón como nunca hay un poco de culpa ahí bueno sí vamos o no la verdad la verdad es que sí parecía un niñito además es que lo dijo me lo he pasado como nunca sí sí es verdad sin embargo al igual que cualquier otra comunidad tiene elementos marginales y polarizados en ambos lados y parece que algunos consideran que es un deber atacar o defender a Star Citizen dar feedback es fundamental para el desarrollo de Star Citizen no es un deber de nadie defender a Star Citizen o a los detractores que tienen otros puntos de vista y eso está bien normalmente estoy feliz de participar en una conversación pero es mucho más probable que ignore a las personas que no son civiles al conversar los diferentes foros y comunidades tienen diferentes comportamientos por lo que vale la pena leer las preguntas frecuentes y las reglas en el Reddit de Star Citizen antes de publicar o interactuar en mi opinión y esto va a ser diferente también en un Discord o Spectrum solo porque alguien no esté de acuerdo contigo no significa que sea un troll solo porque tu opinión sea impopular no significa que una comunidad sea tóxica Curio Gamer nos sigue muchas gracias por el follow Curio y esto es sentido común obviamente todos hemos sido víctimas de canales y lugares donde la toxicidad está al máximo y yo creo que esto es un punto de reflexión para todos y yo creo que aquí y es una de las cosas que sobre todo también en Scania tratamos de coño de promover un poco ¿no? de tener espacios para hablar para conversar para que todos puedan en el chat hablar dar sus puntos de vista que son 10 mil millones de puntos de vista ¿verdad? de poder incluir a la gente de alguna u otra manera sea bajo un evento sea bajo algún concursito alguna cosa pero tratar de mantener las cosas amigables hay muchos Discord hay muchos grupos de Telegram y cosas que son sumamente tóxicos donde si tú eres una persona de afuera entonces te tratan mal yo he sido víctima de eso 200 mil veces y tú no entiendes por qué porque uno trata de promover más bien inclusión ese tipo de cosas sé que han habido intentos en el pasado durante muchos años y que han fallado pero quizás es porque quizás el approach o la manera en que lo han tratado de hacer no ha sido la correcta o no ha pasado y yo puedo decir que nosotros sí lo hemos logrado punto y no me importa de verdad quien diga que nos empiece a criticar por cualquier razón por cualquier cosa pero yo creo que Skynet ha logrado de alguna u otra manera tratar de unir gente independientemente de qué organización seas de qué país seas y solamente la única cosa en común es que te gusta ser citizen y que hablas español punto más nada y si eres una persona creativa y te gusta hacer cosas pues te vamos a poner en un pedestal eso es lo que tratamos de hacer y creo que eso es sumamente importante y eso es lo que la comunidad debería hacer de estar citizen como regla base ojo yo creo que esto yo creo que esto ocurre en la mayoría de los lugares ok como cosa positiva pero si hay focos de toxicidad y de negativismo y de insultos y de cosas de verdad como la gente se puede estar insultando y degradándose cuando ni siquiera se conocen en persona y nadie se ha hecho nada a posta es sumamente difícil e incomprensible mira Neo en ese punto sobre el artículo del vídeo de Primer hace un apunte muy bueno que hay que saber diferenciar entre las diferentes comunidades discourse o reddit o conversaciones en sí que no todo es un troll o no todo es un hater simplemente porque opine diferente a ti a mí en el chat ahora no recuerdo quién eran discrepaban de mi opinión que yo he dicho pues totalmente lícito y yo por eso no recuerdo quién era pero no voy a decir eres un troll eres un hater simplemente opinas diferente y de puta madre porque la gente que opina o la gente que da su opinión a mí a nosotros nos gusta y no todos de los que veis aquí opinamos igual en según qué aspectos y mira no es que no te diga que eres un troll o un hater sino es más te invito un día a que vengas aquí a charlar con nosotros porque la riqueza la riqueza del ser humano es que todos somos diferentes y tratar de hacer un podcast o hablar de según qué temas a mí siempre me gusta tener mucha gente de distintas opiniones entonces eso es lo bueno y este punto que hice por Gamer está francamente bien y saber diferenciar entre un troll entre un troll un hater y que opine diferente de ti que es muy diferente sí lo otro positivo de la comunidad Star Citizen en general es que también atrae un público que es un poco más maduro y eso creo que eso se puede utilizar como regla general que hay excepciones que hay niños ratas que hay de todo pero la mayoría de la gente es gente adulta gente con cierto poder adquisitivo por más bajo que sea pero que gente gente que tiene otro tipo de no sé de mentalidad la gente es un poco más madura la gente que atrae este juego y eso es un factor muy positivo también Freaking dice yo todavía no he tenido ningún mal rollo con nadie y me he movido bastante por la comunidad excelente así es como de hecho gracias a esta comunidad se pueden hacer cosas como el Red Day los 50 Robbers o otras cosas que hacen en otros sitios es por eso por esta comunidad que se pueden hacer no quita que siempre haya alguno ahí que no tenga los dedos de frente pero bueno ¿qué más dice Borgainman o pasamos a otros temas que ya llevamos más de dos horas de directo? no 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 seguimos 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 que está bastante bueno ineficiencia mala gestión como quieras llamarlo todas las empresas no están perfectamente dirigidas históricamente antes del 2016 CIG no ha sido la empresa más eficiente del mundo en el ahora infame artículo de Forbes que se centró principalmente en la ineficiencia de CIG y Chris antes del 2016 cosa que es verdad en lugar del desarrollo real de los juegos ese artículo para mí y esta línea es el resumen perfecto del artículo de Forbes que el artículo de Forbes no es mentira todo lo que dice es verdad pero es verdad está enfocado en un poco de problemas chorradas personales y cuestiones antes del 2016 ok y no es un artículo que enriquece ni critica de manera constructiva porque no habla del desarrollo de los juegos que en verdad es lo que a la gente le interesa pero ese es mi punto de vista hubo un rescate masivo y replantamiento de la mayoría de Star Citizen y el Escuadrón 42 que en sí ciertamente no era eficiente pero tal vez era necesario para reconocimiento de CIG han sido significativamente mejores en los últimos años y eso hay que reconocérselo ahora han construido varios estudios trajeron la mayor parte del trabajo a casa que es más barato y tiene más supervisión y parece que están entregando mucho más con más precisión algo que creo que es una posibilidad es la reducción de personal en los estudios de CIG y la no renovación de contratos después de que se haya completado el Escuadrón 42 episodio 1 puede ser hay elementos del juego que no requieren el mismo nivel de desarrollo una vez que se han desarrollado CIG tiene más de 550 empleados y una gran parte de ellos son desarrolladores que trabajan en Star Citizen y Escuadrón 42 no puedo imaginar que una vez estos juegos estén más construidos que todavía necesitarán ese mismo nivel de empleados actualmente hay más de 100 puestos de trabajo listados en el sitio web de CIG y ellos quieren llenarlos hay una necesidad de ingenieros y programadores de inteligencia artificial así como de arte efectos especiales y animadores estas son las reflexiones sobre algunas áreas que observo atentamente sobre el proyecto de Star Citizen y ciertamente no tiene que estar de acuerdo con mis conclusiones es posible que tenga algunas áreas que le preocupen o que piense que algunas de estas no son incluso dignas de preocupación sean cuáles sean sus pensamientos me encantaría saber de ustedes en los comentarios a continuación obviamente esto es sobre el video que él publicó entonces habla de eso y colorín colorado el cuento se ha acabado en cuanto a este artículo bravo brutal bravo 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 recortar recortar personal después de que Escuadrón 42 esté lanzado no me parece bueno yo también me parece bueno porque el verso lleva muchísimo o va a precisar muchísimo desarrollo es mucho más grande mucho más amplio que Escuadrón 42 entonces digo me llena de preguntas eso también ¿no? Sí Sí mira coincido con Miking 1 y Dragón bienvenido a mí la verdad que no soy muy seguidor de BoardGamer de hecho sé que tiene detractores como fans pero ha estado muy acertado muy muy acertado en todo el artículo la verdad te da entender un poquito de perspectiva la mayoría hablar un poquito para atrás ¿me entiendes? de lo que ha sido el desarrollo y de lo que él piensa que será en el futuro y ciertos aspectos que a él le preocupan sobre el desarrollo del juego cosa que me parece que está muy bien y bueno además es raro además es raro escuchar vídeos así de Bored en tonos críticos ¿no? porque no es normal no no es lo que suele hacer la verdad que no en otro tema vamos a cambiar de tema porque creo que ya se nos va alargando la cosa ¿me oyen? sí sí se cortó un poquito vale disculpen eso es el Discord no le paren eso es el Discord pero en el directo creo que debería estar bien voy a pasar unas imágenes acá que básicamente para todos ustedes fanáticos de esta hermosa nave vamos a esperar que se ponga ahí en pantalla estas son las últimas imágenes que han sacado sobre la Carrack sí ¿qué les parece a la gente del chat? lo que hemos visto sobre los fans sobre todo los fans de la Carrack como nave de exploración así más más vital a la hora de explorar la más fuerte ¿qué les parece? al menos lo poco que hemos visto yo lo que le voy a pedir al chat es que todos pongan asterisco saca la Carrack que quiero tomar la captura de esto mierda ya el culis o Mick tenías que estar aquí Mick tenía que hablar de la América o go home sí sí total Mick tío nos falta nos hace falta mira comienzo yo a mí el aspecto yo lo primero que veo es que en la cabina se le quiere dar mucha importancia recordemos la Carrack que es una nave grande mediana grande pero sobre todo veo que utiliza mucho espacio es una es ámbil y ámbil es para mi parecer es no utiliza tanto espacio como Origin espacio vacío ni tampoco como Drake pero sí que le da mucha importancia a ese espacio del camarote del capitán mucho espacio que innecesario fíjate el baño el baño es tremendamente grande es enorme el baño lo veo innecesariamente grande por eso creo que lo que hemos visto lo que pretende al menos con esta nave es que le da mucha importancia a ese aspecto de capitán de señorío de este es mi camarote y aquí me ducho yo y de momento pues bien yo sí tengo obviamente de la cara que me gusta hablar voy a poner aquí esta parte de acá verdad yo honestamente yo la la idea o el concepto que yo tengo de ámbil no es exactamente ese concepto que ven aquí en la pantalla estéticamente hablando yo me imaginaba algo un poquito más oscuro semi industrializado metalizado no sé una cosa un poco distinta esto empieza a tirar rollo origin esto está más cerca de origin o de mix que de ámbil sí sí y yo creo que quizás es una cuestión quizás que tienen que jugar con la iluminación todavía de lo que están mostrando acá creo que todavía están mostrando cosas fíjense que no hay mucho texturizado se ve que hay cosas que faltan todavía en esta cabina que están mostrando se ve que esto es prácticamente grey box y pusieron un poquito de color una iluminación básica debajo del 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 escritorio nada muy elaborado todavía yo creo que todavía le falta un poco de ambientación que en verdad guía un poco más a lo que es ámbil como tal yo cuando lo vi o sea obviamente flipé porque cada vez que muestran algo de la carrac yo no sé me mojo me toco el problema es que esto pasó durante el directo del jueves y no podías no pude hacerlo exactamente pero van a ver mi cara mi cara de sorpresa era un poema después yo vi la retransmisión y dije que cara de ridículo tenía yo cuando salió esta imagen porque ellos empiezan como que ya ya empiezan a cerrar el capítulo y de pronto ah pero ya va una cosa más entonces muestran esto y yo si tengo que decir una crítica pero aquí lo dice abajo es que no sé si lo pueden ver él dice aquí grey box work in progress creo que ahí un poquito se puede ver en la esquina inferior derecha pueden ver grey box work in progress esto está grey box así que relájense chicos yo creo que tienen que hacerle su estilo porque esto parece así muy origin y yo paso un poco de eso me gusta obviamente soy gran fanático la 300 pero no me gusta la 600 y me refiero en cuanto a la distribución y estética interior de las naves como naves me parecen espectaculares pero bueno esas son cosas a gustos personales y esto tiraba un poquito así porque son texturas muy pulidas muy limpias no hay no está acabado si le falta le falta y ahí lo dice incluso dijiste dijiste una palabra que le encaja genial a Anvil que es semi industrial a Anvil le encaja genial tú crees no sé quizás un poco loco tiene que parecerse mucho por ejemplo a la Terra el diseño de la Terra claro sí el interior exactamente que es oscuro por los pentagonales la estructura pentagonal que tienen todos se asemeja es por eso pero a ti Parca que te parece lo que hemos visto de la cara tiene que tener ángulos a mí a mí sí que me a ver a mí sí que me gusta en cuanto a a mí no a ver no me parece tan origin me da más llámame loco me parece más algo tirando más a Aegis ¿no? me da más es por el espacio innecesariamente grande desaprovechado no por otra cosa no porque sea lujoso una nave de exploración de este tamaño es grande por naturaleza tiene que ser grande ¿no? las naves la carga no es pequeña es una nave bastante grande sobre todo que es una nave cuya intención es ser autosostenible para viajes exploratorios largos o sea tú vas a vivir en esta nave básicamente claro tiene que estar cómodo yo lo que pasa es que una cosa que me sorprende mucho de las naves es esas mesas que entran siempre en los camarotes del capitán esas pantallas que yo no sé hasta qué punto veremos una pantalla siendo un comandante de una nave semejante estarán más de atrezo o tendrán algún tipo de funcionalidad ¿no? entonces ahí se complica un poco yo creo que se complica un poco los espacios ¿no? ya estamos viendo que hay váter ducha puedes giñar y ducharte a la vez ¿tendremos que ir al váter? ¿sí o no? porque si no tengo que ir al váter pues elimíname esos espacios la higiene ¿no? todo eso ya tendremos que verlo un poquito la carra pues a ver la carra de por per se ¿vale? per se tiene que ser una nave que impresione básicamente porque es la nave de la comunidad es la nave de la comunidad simplemente van a haber muchísimas carras volando muchísimas y sin embargo no la limitan que es una cosa que me sorprende ¿no? sí que te limitan unas pero luego la carra que vamos a ver 20.000 millones de carras porque es una nave que toda la comunidad adora pues ya veremos luego sumó que el test de la verdad será cuando salga y la podamos disfrutar por dentro y verla igual que la prueba de fuego va a ser la 890 jam cuando veamos una 890 jam y pateemos toda la nave por dentro a ver qué tal es cuántos detalles tiene y sobre todo qué funcionalidad le podremos dar ¿no? claro lo de los detalles dice Mick también que no da la sensación de una nave exploración que tendrían que haber cartas por ahí encima de la mesa bueno totalmente acertado pero estamos en una primera fase y falta mucha cosa es Greybox apenas ¿qué te parece lo que has visto? me gusta me gusta la carra no es que no me guste pero bueno entre las naves que tengo tengo una quila y no me gastaría el valor de lo que vale una carra pudiendo tener una quila con lo que brinda la quila quizás la carra posea escáner de mucho más largo alcance pueda llegar más lejos bueno todo lo que sabemos pero creo que teniendo la quila y con lo bella que es la quila mucha gente la pasa por alto pero yo siempre suelo decir que después de la reclaimer la quila es lo lo más sci-fi que veo ahí en el verso es hermosa es espectacular yo soy gran fanático muy buena nave completamente fanático a muerte de la coni de verdad que sí y en cierta parte comparto lo que estás diciendo la verdad creo que es una nave que va a lograr muchas cosas una vez que funcione bien la verdad totalmente cierto la verdad creo que sí hombre specs specs ahorita nos está haciendo follow ¿qué es eso? madre mía vamos mal castigado bueno chicos vamos a hacer el último sorteo del último código de win glass ya para ir finalizando ya el podcast número 10 de skynet que por cierto la semana que viene skynet está de aniversario cumple el primer año de haber sido fundado gracias aquí por el señor maestro todopoderoso bisel red con la gran idea de lograr este inmenso y gran proyecto y de reunir esta cuerda de locos para venir con ustedes de manera regular a hablar sobre esto pues sobre lo que nos gusta hacía falta hacía falta que en twitch digo twitch como puedo decir youtube pero yo me inicié en twitch y hacía falta este programa no sé cuántos somos ahora mismo 50 y pico pero yo veía en twitch a los franceses y a muchos ingleses que se juntaban muchos streamers en el canal de alguno a hablar sobre lo que estamos haciendo nosotros exactamente ahora y faltaba algo así faltaba algo entonces un año vamos a cumplir ya un año que vamos a cumplir el próximo directo va a estar muy bueno va a ser el podcast número 11 aniversario y podcast de aniversario la verdad que sí vamos a tratar de hacer algunas cositas para tener un podcast bastante especial si dios quiere y con dios me refiero a chris roberts quiere vamos a ver si podemos tener ptu 3.6 y hablar de esto a fondo si no se retrasa más que probablemente 3.6 venga con más retrasitos todavía creo yo pero bueno ojalá vamos a ver qué podemos hacer y a ver si hacemos algo en game también aquí mostrando cosas también vamos a ver vamos a ver qué hacemos no hay nada planificado la tarde mantenerlo especial si mola mola una idea que tuvo Mick que aparte de hacer un podcast la mitad del podcast sea en game y ahora mismo eso no lo vamos a hacer a mí me molaría la verdad y se puede mientras estamos hablando una cosa estar haciendo un paseo con Ursa o volando o lo que sea la verdad que es una idea muy buena pero cuando esté bien el juego y para ese aniversario a ver si podemos estar todos y haber algún sorteillo o algo si algún sorteito es verdad quién sabe vamos a ver qué podemos hacer venga dale ahí al game glass entonces chicos último código beta de game glass lo pueden probar tienen hasta el 24 de julio para probarlo el 24 de julio debería salir la versión completa de game glass así que chicos si no se quieren aguantar vale la pena probarlo disponible lo pueden utilizar en cualquier tableta en cualquier móvil el último código que tengo de game glass beta así que no, no lo he activado todavía coño lo pone uno es que lo ha hecho a puesta a escala unidad lo ha puesto para que tal voy 3 2 1 y aquí lo activo tienen 2 minutos último código beta me mandan un privado el ganador y nada se los pasamos ahí con las instrucciones para que lo puedan utilizar y bueno chicos algo más que tengamos que hablar creo que hemos cubierto todo ¿no? la Merlin ¿qué les parece la Merlin? bueno son naves que sobre todo si te gusta tanto la Aquila ¿no? te va a gustar tener una de estas navecitas ahí también a bordo una nave sencilla básica muy bonita que con el sistema de acoplamiento creo que va a traer mucha jugabilidad y mucho valor a la Aquila esa Aquila va a subir de precio pero yo una vez que el sistema funcione al revés doctor Lirio no creo no creo la otra exclamación con el punto para abajo Lirio exclamación del otro ahí quedan sus 5 segundos respecto a la a la que enseñaron la a mí es una nave que estéticamente yo me compro naves básicamente por la estética y luego por qué tanto pegan y la Arquímedes es una de esas el otro día en un directo me dejaron la Cartual y es una nave que Dios solo por estéticamente y por el sonido que hace me dejaría la pasta y no lo descarto pero la Arquímedes tiene algo que también me llama y fíjate que no pega nada pero al ser una nave así Snoopy y eso que dice Arineo que va a dar un aporte de valor muy grande el sistema este de acople y desacople en la esquila también dices hostia que más naves tienen que puedan llevar la otra nave acoplada no pero no acoplada no acoplada no acoplada la única son las Constellation que son las únicas exacto tú imagínate estás en la Constellation te sales de tu asiento piloto te montas en tu mierda y de pronto haces y sales de esa vaina eso debe ser espectacular a ver ¿quién ha ganado? Chenchovi ha ganado felicidades Chenchovi ¿estás en el chat? felicidades tiene que estar porque ha puesto exclamación Chernobyl dice uno no Chernobyl ah mira ahí está ahí está oye pues felicidades Chencho muchas felicidades ¿de qué me suena el nombre Chencho? ¿es de dibujos animados? Chencho 7 Chencho es ah calla Chencho es lo del anuncio de navidad aquí en España sí que se pierde Chencho una peli así nada cosas mías sigamos oye miren vieron esta esta arma no sé si la vieron que salió también en el Inside Star Citizen a Max Ox que por detrás se recalienta sale el recalentamiento por detrás o algo así muy espectacular esta arma se ve que es alienígena creo yo pareciera ¿no? es una repetidora láser una nave de repetición pero lo que me gusta no parece ni láser parece polvo de diamantes alienígenas casmas de energías ¿cómo se llamaba? pero es espectacular me recuerda a las Atrition en el final de todo pero ese globo que tiene atrás y el recalentamiento si tiras un poco para atrás a lo mejor se ve que decían que el calor salía por atrás como dice ahí Super Vela y Major WoW es de Neutrones tiene razón sí pero bueno Neutrones entra dentro de la categoría de armas de energía bueno armas de energía una repetidora una repetidora más visualmente es espectacular ¿para qué va a servir? pues como todas las armas de energía ¿no? o sea en este caso al ser repetidora será castigar y someter sobre todo los escudos pero claro ante una nave que el sistema de vuelo pues cuesta bastante acertar en el blanco y los escudos cuestan de tumbar pues habrá que ver ¿no? es una nave que somete una nave que somete mucho y otra cosita para no dejarla pasar por alto antes de que nos olvidemos y algo que nos va a servir mucho sobre todo en los Red Days ahí cuando no veo a Parca con su sniper detrás de las rocas es el modo de vista libre sobre el personaje va a ser fundamental me encanta me encanta lo que se ha visto me encanta y otra cosa que habrá que tener en cuenta para el tema de los eventos del Red Day a ver si no nos influye y nos afecta mucho el sistema de leyes de jurisdicción hostia habrá que tenerlo muy en cuenta a ver si nos van a poner precio a nuestro gaznate y nos van a venir peña nos tenemos a algún lado que no se haga por cierto la gente que no lo sepa el Red Day es ese evento que llevo haciendo los compañeros y amigos que cada fin de semana nos reunimos sábado o domingo en el que si no tienes nada mejor que hacer te vienes al Discord del Red Day que ahora mismo Mr4Jet os va a linkear en el chat en el que estáis todos invitados y son eventos en los que se hacen misiones misiones que no tienes ni puta idea que vas a tener que hacer hasta el último momento en el que se abran las puertas en ese momento se abra hay mucha gente aquí en el chat que ha asistido a ver si puedes decir que realmente esto ha molado mucho y la última vez logramos una participación de 44 personas dándose piños ahí y lo más llamativo de este de este evento llamado Red Day es que logramos hacer en el último cuatro misiones en menos de tres horas o tres horas y poco tres en menos de tres horas y la cuarta en tres horas y poco ¿por qué? porque estamos muy organizados en cuanto cada uno sabe qué hacer y por eso yo no estoy solo me ayudan mis amigos a organizar todo esto la gente se lo pasa genial estáis todos invitados y una de las cosas que siempre que digo que Star Citizen luce más cuando juegas con más gente y el espíritu del Red Day aquí viene lo importante es que ahora que cuando mueres simplemente spawneas y ya está como una florecilla en primavera el espíritu del Red Day es que poder estar practicando esas situaciones de peligro que nos llevarán en algún momento a otro te dediques a lo que te dediques vas a tener que afrontar una situación de peligro y aquí ponemos en práctica esas misiones que te van a poner en una situación de estrés y para que sepas de la mejor manera salir airoso entonces practiquemos ya no me enrollo más Supervel ahí preguntó por el chat si sabíamos algo de la Baltic o lo que conocemos como balista tanto la balista como la mantis son dos conceptos que se vienen algunos dicen para la Citizen Com otros dicen antes lo que se sabe que uno de los dos es un vehículo terrestre misilístico digamos que tira misiles nada es lo único que se sabe no se sabe más nada son fotos dos fotos que han sacado tampoco tenemos fotos es lo que se habla son rumores si de hecho confirmaron en el podcast pasado pasamos una imagen de la supuesta de la balista y era era un concepto de arte de algún un tío ahí un artista claro que creo que hizo algunas cosas para sí allí pero no no había nada que indicara que era eso por eso dije que no había fotos porque ellos mismos lo habían desestimado habrá que esperar habrá que esperar a que anuncien pero es que tenemos tanta ansiedad ¿veis? ¿veis lo que hablo? es ansiedad pura esperar a que salga si saldrá ahora la 3.6 tiene que salir una nave conceptual sí o sí todos los trimestres cada parche sacan una nave conceptual puede ser ya deberían estar saliendo en las próximas de hecho él o la Mantis no sé cómo llamarla depende que sea se viene hablando desde principios del 2017 así que ¿ah sí? hace bastante claro ah ni sabía no me acordaba no me acordaba la verdad es más no lo había escuchado de RSI ¿no? no eso lo ha hecho gente que vieron que decodifican el archivo del juego y de ahí sacan toda la información que hay codificada y bueno la traducen nada me acuerdo que son la misma gente que nos ha mostrado el interior de la Idris nos ha mostrado todas esas cositas y bueno esto a principios más o menos del 2017 habían hablado acerca del Mantis o la Mantis nada así que hace bastante que están en los planes de SIG veremos cuando lo largan así es a ver que otra cosa veo aquí bueno hablaron sobre un sistema de partículas lo estaba mostrando ahorita justamente en la pantalla algo rápido de mencionar que básicamente dependiendo de la coloración del ambiente del terreno las partículas que levante un arma una munición eso es lo de los biomas ¿no Arineo? no la unificación de biomas no creo que esto es otra cosa esto es más que todo simplemente con las partículas que levantan los vehículos terrestres o cualquier partícula que salga del terreno como tal que va a coger una especie de coloración dependiendo del color del terreno no había más nada sobre sobre al respecto y esto estaban experimentando bueno gente pues pocas cosas más ¿no? sí yo creo que ya más o menos porque ya dos horas siempre se nos alarga un poquito más bienvenido o sea pues tenemos mucho a debater y muchas cosas que se nos quedan en el tictero ¿qué decías Tej? digo una cosita más que nos quedó hablar del señor Papi y no menos importante aclaró que en un futuro próximo y esto sí no lo nombró como algo muy lejano es que todas las zonas de armisticio se van a sacar y no habrá zonas de armisticio en Star Citizen es algo súper importante y va a estar bueno cuando la seguridad esté bastante pulida cuando el sistema de leyes esté bastante pulido ya no tendremos zona de armisticio muchas gracias Cuco que nos hizo host con con un poco de personas ahí siete personas vale bienvenidos todos al podcast habrán hostias no habrán hostias en Portoliz es que ojo porque hostia es verdad es que eso para mí era de lo más importante de hoy ¿qué cosa? porque si van a eliminar eso hostia va a ser cuanto menos polémico porque ahora es polémico toda aquella gente que quiere jugar normal y tal y nada más que sale de armisticio ya hay hostias a no ser que salgas directamente de armisticio en Salto Cuanto entonces hostia a ver cómo lo gestionan tanto ellos como los jugadores sí tal cual lo dice tal cual lo dice Doctor Lirio en el chat empezarían por Grimex pero cuando tengan todo pulido ya no habrá sonado de armisticio también es lógico porque digo teniendo la policía la seguridad la UE que te persiga por todos lados hasta abajo de la cama como se dice por acá y los cazarrecompensas porque tu cabeza va a tener un precio el tema de faltas o de leyes bien pulido es lógico que no haya sonado de armisticio el tema es que bueno todo ese entorno va a tener que estar bien 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 a la perfección para y es como dice Cartagines que hacen con las Hull y todo eso te imaginas unas 600 5 kilómetros y pico disparando a por Tulsar ahora te digo si quieren hacerlo así el sistema de leyes va a tener que ser muy heavy para no olvidar vosotros os acordáis vosotros os acordáis de cuando nos metieron las Hammerhead de los NPC que eso era una odyssa de hecho de hecho yo casi iba solo y no podías ni entrar en Grimex porque te reventaba las Hammerhead ¿os acordáis? lo que dice Manic Miner 74 quitar la zona de amnisticio es la fiesta del troleo Papi también habló del trolling y el tema de las faltas que te van a caer por trollear a alguien y demás o sea que ellos están abarcando todo el tema es que tiene que tener todo muy muy pulido para poder sacar esas zonas yo creo que eran preguntas que tenían que haber evitado en el programa habían preguntas que tenían que haber completamente evitado porque no tienen respuesta clara al respecto y por ende crea confusión y crea escepticismo y te da esa sensación de que que coño van a hacer ¿me entiendes? pero quizás también lo hacen a posta ¿no? a propósito nadie sabe así es la verdad bueno chicos tenemos ya tres horas de podcast wow de verdad que se nos ha ido aquí la perola durísima la verdad tres horas sí la verdad que sí la verdad que bueno para ir cerrando yo creo que de verdad darle las gracias a todos ustedes gran audiencia que hemos tenido acá hoy con todos ustedes en el chat de verdad que sí ha sido de verdad un gran placer hablar de todos estos temas de verdad con todos ustedes un podcast bastante especial aunque todos han sido bastante especiales la verdad hay que admitirlo y bueno ¿qué más? ¿algo que quieran decir para cerrar? sí bueno para ir resumiendo no se olviden de darle tanto aquí a este a este canal tanto a las redes sociales y al Discord ¿para qué? para estar atentos por ejemplo de cuando hagamos el el podcast con este chico que he hablado antes que digo es oro es oro en su mente tiene oro para que estéis atentos de cuando lo hagamos para que estéis atentos del torneo Star Marine que os he comentado antes para estar atentos de cualquier otro directo que hagamos como por ejemplo el siguiente que será un año en el que abriremos el concurso de fotografía y seguramente hagamos un pequeño sorteo para todos vosotros de ahí la importancia que le deis follow que le deis a la campanita y muchas gracias por estar acompañándonos así es chicos bueno entonces vamos a ir a pasar Frankie Gears muchas gracias por el follow vamos a pasar a hacerle un mega raid ¿a quién? a El Cuerdas El Cuerdas está ahorita comenzando directo Elio04 también muchas gracias por el follow se agradece muchísimo vamos a hacerle un mega antes para despedir Ted Sparga ya no han dicho nada ahí es verdad es verdad despedida muchísimas gracias chicos muchísimas gracias por estar aquí día tras día apoyando al canal creo que es bastante interesante ¿no? el hacer este tipo de podcast poder debatir poder comentar criticar darnos amor de todo es muy importante que conozcáis también ¿no? la diversidad de opiniones aquí no todo va a ser A de hecho nunca va a ser A porque luego Zik te hace una rework y te lo cambian a A.X ¿no? como la 890 ya A.X 3.6 punto X entonces muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo que nos dais y que sois los putos jodidos amos tíos sois los putos amos de mi parte lo mismo nada gracias a todos por estar siempre un placer compartir con Parca Bicel Arie Kraken Mick y ahora recientemente Cuerdas y obviamente no ven la cara pero es a veces más importante que nosotros Mr. Forget ahí oculto siempre en las sombras y nada gente gracias por pasar y recuerden lo que digo personalmente siempre hagan las cosas bien porque la UE siempre los observa chicos bueno vamos a hacerle un mega raid un mega raid al Cuerdas y vamos a darle un gran saludo a todos allí de parte de toda la familia Skyline nos vemos chicos chao vamos a darle todos a aceptar vamos 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 23 34 43 50 vamos 1 2 y vamos y vamos un gran saludo un gran saludo